¡Suscríbete al canal! No Un dragón bebé inadoptable Nos lanzas un web y lo podemos incubar y adoptar Y hacerle una casita por faja Por fin Hacer los turnos de rotación de vigilarlo Y a ver quién se imprime Se imprime Se imprime Esto no es Crepúsculo Y no voy a pasar por ahí Wow Podemos tener un chocobo Un chocobo Un chocobo Buenas noches Un chocobo gordito Callar Tengo cámara nueva Es un poco desastre y tengo que mirar los niveles Es un ojo de pez Y os va a Hola Rubén Y os va a parecer un poco raro Y parece que me haya quemado al sol Durante horas Pero Es gracias a vosotros Que os suscribís Le ponéis La verdad es que se te ve fatal Se me ve de culo A los suscriptores de como se te ve Es malo No se me ve mal Se me ve mejor que hasta ahora Tengo Tengo todo lo que quería resolver Que es que se me ve fluido No se me sobrecarga el El software de stream Se me ve entero Puedo usar las manos Que yo como director También hago muchas cosas Pero es Para haberme gastado Lo que me ha gastado Es sorprendentemente mala No se Realmente No se si le puedes Hacer algo A los balances De colores y verdes He intentado Tengo que Tengo que mirarlo bien Hola Clau Hola Claudia ¿Qué tal? Eso significa que tengo que quitar esto de aquí Aceptar ¿Puedo? Duplicar esto Uh, magia de stream Seis magia de stream Y mientras tanto Lamentablemente Rubén no va a estar Hoy no va a estar Rubén Nos lo hemos comido Mientras tanto Está Rubén Está Rubén ¿Qué? Ah, iba a decir algo en plan Como lo de esta Camarita Pero no Está Estaba 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 herido Estaba herido Estaba herido No puede venir Estaba ausente Eh, así que eso Gracias por vuestra Vuestras aportaciones Porque nos permiten hacer cosillas así Además Espera Camala, Camala Camala, Camala Eh Oh no Ahora me han cambiado de sitio Oh no Es verdad Me han cambiado de sitio Por la cara Cuando se enciende una cámara Automáticamente Claro El final El final Lo decía Lo decía ayer Hay muchas cosas que odio Como Como streamer ahora Twitch Destaca entre ellas Pero tampoco Te creas que Discord Se queda muy atrás Nos encanta la partnership De Twitch Y todo Que le jodan Que le jodan Todo el mundo No, no No, no La opinión de Mon Como CEO de éxito crítico No nos representa al resto Y ahora que ya os tengo todos bien colocados También comentaros Que Eso Tenéis los comandos nuevos Que nos ayudasteis a hacer El otro día Los que estáis en el chat Eh Que más os puedo contar Eh Estamos Mirando a ver Si Tentativamente Podemos hablar con Sergio Para volver a empezar la tangente Estoy dándole caña Otra vez a A la subida de vídeos Para ponerla al día Y Tenemos a Diego Barrasa Trabajando en el podcast De Memorias de Arellar Que nos está mandando muestras Y Sergio Ahora mismo Tirándose desde un trampolín A una piscina llena de monedas Si Sergio Yo diciendo Sergio Volvemos a hacer esto No te lo digo por encima del dinero que tengo No Clásico Clásico Y nada Por demás Arriba hasta tuyo Tenemos Vale Tenemos Discord Venirse Tenemos servidor de Discord Venirse El enlace está aquí abajo En Twitch Debajo de nosotros Y Y ya que estamos Black Lives Matter Sí Sí Por favor Cuidad los más a vosotros Y no seáis racistas No sois racistas de mierda No sois racistas de mierda No sois racistas de mierda Y no sois una persona Por favor Si alguien ve esto Si alguien Si alguien Un nazi ve esto Tiene dos opciones en el futuro Una es dejar de ser nazi Y la otra es quitar el vídeo Porque no No te queremos No quiero tu dinero Sabemos Sabemos que Estados Unidos está muy lejos Y Y puede que no lo veamos Como algo que nos atañe Pero Recordad Que en España También tenemos Un mogollón de minorías Y personas Racializadas Que están sufriendo racismo Todos los días Así que no lo veáis tan lejos Y además muy normalizadas Y muy terribles Que Ya está aquí el comunicado De hoy Importante Vamos a empezar a jugar A esto del rol Vamos a hacer los dragones Y o mazmorras Mira Que ha pasado Con los recios de Rufio En las últimas sesiones En general Porque es todo parte lo mismo El grupo está intentando averiguar Que narices hacer ahora Eh Están buscando una forma de El grupo se ha dividido en dos partes Una parte es Royce Que quiere ir al Al maestro Porque suena tope chulo La otra El resto del grupo Es como Hay más opciones Podemos pensarlo Vale El resto del grupo está en plan Es tope chulo Igual no es un motivo para ir a un sitio Si fuera mazo guapo Si fuera mazo guapo Todavía Pero no Tope chulo no llega al nivel Entonces El resto del grupo Opta más por empatizar con Fragua Que quiere viajar A Al laboratorio de su maestro O a la torre O etcétera Etcétera Aparentemente ha tenido varios nombres Cuando han Indagado sobre el tema No han encontrado donde está Han estado buscando Quieren ir Aparentemente A Han planteado ir a Sbarbor Pero Ilum les ha comentado Que no conviene mucho Porque aparentemente El colectivo de Abolez Ha decidido rescindir el contrato de Ilum El sindicato Y a partir de ahora Está en busca y captura Y aparentemente Aparentemente Se encuentra en una situación compleja En la cual recurre a Val Para intentar explicarle que ambos están en peligro Lo cual Val se lo toma Una Un regular Pero Le comenta al grupo La situación Y lo que sucede El grupo dice Fuck Ilum Ilum por otro lado se niega a dar la información Si el grupo no se compromete a firmar en el libro De Val Que prometen no hacerle daño a él Y están en un impas Mientras no encuentran información alguna Sobre Formas De ir al Plano astral Más allá de las que ya conoce En esta situación estamos Capítulo de compras Capítulo de compras ¿Alguien? Capítulo de compras ¿De qué compras? Tenemos de todo No tenemos dinero ¿Qué quieres comprar? ¿Con qué dinero? Si se lo ha gastado todo Serena Guau Excuse you Guau Pero Actually Yo sé que quiero comprar O sea Estábamos Fragua y yo ¿Verdad? Vale No Ya habíais vuelto ¿Ya habíamos vuelto? Habíais vuelto Después de no conseguir Encontrar nada de información En los otros días Que habíais pasado allí Y volver Para tener una reunión Con Val e Ilum En persona Que iba a intentar Comunicaros información Si aceptabais sus condiciones Si no pues Pensaba que era Que fue al revés O sea Que pasó eso Y dijimos Bueno vamos a hacer una segunda visita Si la hicisteis también O sea Si quieres comprar algo durante Si si Durante no Si es muy sencillito Para la vuelta Creo Antes voy a ir a la El sitio este Donde venden los bollitos Y voy a comprar bollitos para todos Oh Mira eso De acuerdo Cuando estás allí Y repartes los bollitos entre Entre el grupo Si los quieres repartir Igual dices que es para todos Y te los comes tú todos No no Esos no son todos para mí Es para todo el mundo Alana le viene un olor familiar Un olor nostálgico Un olor A bollito tradicional De West Room Del sitio secreto de Alana Oh tío Que rico Eso no fue que la última vez no lo encontró O algo así Si básicamente Se había cerrado Se había movido de sitio Y Alana Nota el sabor de la traición La otra vez Que estuvimos Nos pasamos por este sitio Y están súper buenos Los bollos Así que he pensado Que les gustaría Nice Es sinónico porque se ha convertido ahora En el sitio de los bollos secretos de Kamala Pero tío Pero tío Pero tío Un respeto tío No no Este capítulo de 10 años Es lo peor Que he visto jamás Se ha convertido a mi padre en un ficus Se ha hecho fe a mi exnovia Me ha apuñalado en repetidas ocasiones Hasta la muerte Pero esto Esto Es lo peor Es lo peor Es por especial No te lo perdonare Mario jamás Normal, normal Yo lo entiendo Los incidentes bichos me intenten comer Así como Rulinga Estáis todos reunidos en En el Alexander Y meditáis sobre Qué opciones vais a A escoger Hoy es un día de elecciones ¿Podemos decir que Val no está? O Val sí que está Rubén me ha dado Me ha dado instrucciones de su opinión al respecto Y Val os hace saber Que no os va a dejar firmar Bajo ningún concepto En ningún puñetero libro Tiene sentido Y no hay manera de que Ilum diga Vale, no hace falta que firméis Cuando Val se comunica con Ilum Eh... Os hace saber que Ilum no está No se fía de vuestra palabra Si no es jurándolo Eh... por escrito Bueno, en su defensa le matamos bastante fuerte una vez Cómo me fío yo de él De todas formas O sea, yo creo que esto tiene que ser de mutuo acuerdo Tú no te fías de mí Yo no me fío de ti Sí, la no confianza es una base muy buena para hacer pactos Es... Es algo muy común Es que no le vamos a hacer daño Sí Es que él va a estar libre Cuando... Acabe todo esto Él está libre y se va por su cuenta Sin sufrir daño alguno Qué real, qué habla Ok, ok ¿Y luego Val puede irse a... A posadas? Val va así y dice... Se va a vacinar un rato Bye Me voy a coser A crear ratones de... Mood, en verdad Mood, mood, mood Vale, pues si estamos todos juntos en el camarote de Serena En plan reunión privada Es posible que estuviéramos haciendo algo así Hay picoteo en la cama Una cena de picoteo Una cena de picoteo en la cama Saca la bolsa de patatas de debajo de las salinas Sí, la esperamos Pero no son papas fritas Porque somos aventureros pero de todos somos gordos Eso... La comida es muy importante Hombre Sí Estáis solos Sin Val Tendríamos Que encontrar una forma De conseguir Hacer un trato con Illum Y engañarle Para nuestro beneficio Eso sería posible A alguien se le ocurre alguna idea Es que por lo visto hay que firmar en el libro Y eso no sé cómo funciona Si... Si no firmar con tu nombre Still te... Aun así te... Te identifica de alguna manera Y ya estás como... No sé... Sabéis y sabéis que no me gusta admitir Que hay algo más inteligente que yo Pero no vamos a engañar a un háboles Sabemos... Cómo sería... Cómo se le liberaría Quiero decir... Él nos dice... Dónde está el laboratorio del maestro de Fragua Nosotros hacemos algo Y esa... De repente sale una cosa de la cabeza de Val Y toma forma física delante nuestro Dijo que había como algo allí Que yo tenía... Como encadenado... Sí, algo así dijo Vino a decir que... Que allí en el laboratorio había algo Que le podía hacer libre Que podía hacer tanto a Val como a él libre De ser uno del otro Sí... Y que lo necesita porque el colectivo le quiere Ahora mismo muerto a los dos Correcto Y a Illum le apetece cero morir Como por otro lado también creo que podemos comprender ¿No? ¿No? Quiero decir... Esa parte... Ya nadie quiere morir En general... Quiero decir... Es como eso... No es que me caiga bien... No es que me caiga bien el bicho pero... Que no quiera morir pues... No puedo entender Sí... Sé que hay maneras... De hacer... Que alguien quede sujeto a tu voluntad... De marcarle unas indicaciones y que no... Tenga que cumplirlas... No está en mi poder desde luego... Esta misma que existe... No sé si Val tendría... Algo fragua... Yo podría hacerlo... Podría hacer que durara hasta un año... Tendría que funcionar... ¿No tienes que tener la... Criatura delante o...? Por eso pregunto... Si... Si aparecería o si simplemente... Estaríamos liberando su esencia... Dices que en el... Yo este... En el laboratorio... Sí... También es verdad que es un... Hechizo que requiere cierto tiempo y necesitaría... No sé si fragua... Tú podrías... Hacer que ilumene... En el caso de que su presencia física... Exista allí... Se quede quieto un minuto... Podría intentarlo... Podría distraerle... Con el patrón de colores... Si no supera... Ah... O sea... Podría estar mirando a otro lado... Y no funcionar... Pero también tiene que estar delante... Y tener ojos... Y estar mirando... No... Este hizo del... Level 9... Ay... Que perdona... Me he perdido algo... Estaba mirando por otro sitio... Nada... Déjalo... Eh... Es que es complicado... Pero de todas formas... No nos va a decir dónde está esto... A menos que hagamos lo de... Primero... Hay que... Habría que convencerle... De que... Se fíe... Y... Si no lo ha convencido Val... No sé quién va a poder... Val os pasa una nota por debajo de la puerta... En plan... Ilum me ha dicho X... Qué majo... Qué conveniente Val... Qué guay... Aparentemente... Ilum ha estado hablando con él... Mientras vosotros estáis decidiendo cosas fuera... Ajá... Y... Ilum... De forma bastante nerviosa... Le ha dicho que... Eh... No lo estoy imaginando con los tentáculos así en plan... Hostia tío... Que me han dicho que no... Ahora que ha... Que me rayo... Ay... Que no le tienen miedo al colectivo tío... Tenerle miedo tío... Eh... Os propone... Le está proponiendo la solución de que... Solo jure Val... Con la condición de que... Si Ilum... Traiciona... El pacto... Os... Eh... Moriría él... Al instante... Y si no... Si lo traicionáis vosotros... Moriríais todos... Eh... Moriría... Perdón... Moriría Val... El solo... Pero que entra en el pacto... Es... Es... Que él... No reciba daño alguno... Ajá... En ningún... Un caso... Vale... Yo lo que había pensado era... Ponerle un... Bajo un juramento en el que no... Le obliguemos a no causar daño por acción o inacción a ningún... A nadie... Que no pise este plano... Yo me conformo con que no pise este plano... Vamos a dejarlo por acción... O... Inacción... No, no... Vamos a dejarlo en acción... Solo... ¿Qué está? ¿El frago madrileño? ¿O cómo va esto? En el día... Eh... Yo si me disculpáis tengo una idea... Me voy un rato a... A la ciudad... Sure... Ok... Royce se va... Miro a todo el mundo... Miro a todo el mundo... Mmm... Royce se ha tenido una idea... Y se ha ido... Solo... Lo hemos visto... Estábamos aquí... Ya... Ya si... No... Normalmente no traes nada... Bueno... Eso la verdad... Se... Se... Se está yendo... ¿Yo con él? Le sigo... O sea... Le sigo... Me uno a él... Hey... ¿Para cuándo vienes? Si... Nadie parecía interesado en venir... Nadie parecía interesado en ti... ¿Sabes qué pasa? Que en cuanto te casas... Los colegas como que empiezan a... ¿Sabes? Te echan la culpa a ti... De que ya no vas con ellos... Pero de pronto ellos también... Dejan de venir... Por agua... Y... Es muy raro... Es muy raro... No sé... Pero bueno... Me alegro que tú no seas así... Si estés conmigo... ¿Cuál es esa idea? Vamos a hablar con un amigo mío... Quiero ir a buscar a Grisha... ¿Vale? Desciendes hacia... Llegáis hasta el... A... Lo diré... Hasta la... El templo de Bahamut... Entráis por la puerta oculta... Descendéis... Y veis que... Abajo cuando llegáis a esta pequeña zona de recepción... No hay nadie... Pero a los pocos segundos oyes pasos... Y ves... A Grisha apareciendo por la puerta... Grisha... ¿Puedes de siesta o...? Es bastante de día y... Sí, estaba durmiendo... Vale... Bueno, Grisha... Mi mayordomo fragua... Fragua... Grisha... Una cosica... El otro día cuando... Eh... Registrasteis el... La mansión... Después de que matáramos a tu hermano... Sí... Toda la documentación que hayáis encontrado... Me haría falta verla... Porque esos señores que vivían ahí... Estaban vendiéndole... O regalándole... Gente viva... A una chica... Y me gustaría localizar a esa chica... Pues... De acuerdo... Todo lo que tenemos son... Eh... Fechas... Gracias si saca... Entra en un pequeño cuarto... Donde ve que hay un montón de documentos... Saca... Uno de los últimos... Más nuevos... Ah... Lo que tenemos son estos... Te enseñan un montón de documentos... Todos ellos tienen... Una fe... Tienen una fecha... Una localización... Y una... Y una cantidad... Vale... Le voy a dar la... El papel a Fragua... No... No soy su mayordomo... Me sorprendería que tuviera mayordomo... Sin título nobiliario... Ni nada... Es... Es que a veces toma decisiones cuestionables... Por ahora no le he visto tomar ninguna... Pero... Si en el futuro toma alguna... Pues... Bueno saberlo... Gracias por avisarme... Eh... Fragua... Podríamos... Podríamos... Registrar nosotros... La... La mansión... Supongo que si... No hay problema... Evidentemente... No... La cripta no tiene nada que... Que te pueda interesar... Pero... Probablemente... La parte superior allá... Algún lugar... Eso no es nada tentador en absoluto... No... Te estoy avisando... Porque no querría que tomases ahora... Tu primera decisión incorrecta... No sé... Pero sí... No hay problema... Va por allí algún guardia... Pero... No hay problema... Vale... Pues no... Mi intención es... Mediante el papel... Y lo que podamos encontrar... Entre Fragua y yo... Lo que sea... Locamente... En... El... En la casa... Intentar... Localizar dónde... Puede estar ahora... La sucubo... De acuerdo... Eh... Por ahorrar tiempo... Entiendo que... Viajáis... Viajáis hasta la mansión... Etcétera... Os dejan pasar sin problemas... Empecéis a rebuscar... A ver si encontráis... Estáis buscando algún... Algún documento o algo... Que se hubiera podido quedar en la casa... Entiendo... Si haya estado algún tipo de pista... Que haya podido dejar... Cualquier cosa... Haced una tirada de investigación por separado... En lo que es claramente una competición... Para ver cuál de los dos... Investiga mejor... Esto es así... Esto es así... 15... No puede ser... No puede ser... Habéis sacado los dos un 15... Esto es magnífico... Hacéis los dos... Los dos vais abriendo... Simultáneamente... Cajones paralelos... De escritorio... Y luego mirándole uno al otro... Vais... Vais... Con perfecta simetría... ¿Ves como Faragua hace exactamente... Los mismos movimientos que tú, Royce? Encontráis... Nada... ¿Pero mucha? Mucha nada... Una cantidad enorme de nada... ¿Estamos satisfechos... Con la cantidad de nada que hemos encontrado? No, la verdad es que no... Pero... En general encontráis documentos viejos... Que parecen ser anteriores a... Una red de organización criminal... Parece que en todo momento... Ha habido una gran precaución... Con el hecho de mostrar... Cualquier tipo de comunicación con... Con esta gente... En concreto... Y solo tienen los lugares donde dejaban los cuerpos... Y las personas... A dónde... A qué hora... La hora no la pone ni siquiera en ningún documento... Siempre están todos expresados en forma de... Cantidades de gente que llevaban... O de piezas de oro... No tienes muy claro... Porque hay veces que parecen poner también al lado... Cuánto han cobrado... O... En algunos pone... Que han cobrado extra... Pero nada más allá de eso... Hombre... Uno espera que la cantidad mayor sean las monedas de oro... Porque si no... Ahí ahí andará... Tienes tus dudas... Tienes tus dudas... Vendiendo gente insultantemente barata... Tres... Tres... Ocho... Y es como... ¿Cuáles son las monedas de oro y cuáles son las personas? ¿Será el número de apéndice? ¿Serán kilos? Igual son kilos... También... ¿Veis que de vez en cuando indican las razas cuando no son humanos? Parece haber un énfasis en esa diferenciación... Y de vez en cuando... Algunos que parecen ser... Tachados de vez en cuando y apuntados como... Como... Lo que intuís con esa tirada de investigación suficiente para intuir... Con lo que parece ser un signo que utilizaban ellos para indicar comida... Para indicar quienes iban abajo... Merma... Pero... Ninguna localización de esta señora... Mientras tanto... ¿Qué queréis hacer el resto? Voy... Recogiendo... Los papeles que a Roy se la suda y los voy recogiendo y... Mientras... ¿Notáis como el murmullo de la brisa trae noticias de fracaso? ¿Qué queréis hacer los demás? ¿Queréis verme fracasar muy fuerte? No... Pero... Falto yo ahí... Falto yo ahí... Falto yo ahí... Por favor... ¿Se puede hacer un scraying a la suku? ¿Go for it? No... You go for it... Ajá... Como la conozco ya bastante... O sea, ya... Quiero decir... Sí, es familiar a un nivel... Es familiar... Ok... O sea, tendría un menos cinco, ¿no? Sí... Te concentras... Te concentras y... No la localizas... Sí, I still got it... ¿Lo has conseguido? That's my jam... Tienes... No... Pero notas... Tienes la sensación de que no está ahora mismo en este plano... Escapa... Escapa... No está resistiendo... No está aquí ahora mismo... No se encuentra en casa... Apagado o fuera de cobertura... ¿Puedo hacer un scraying... En el rufio? ¿En el rufio? Por supuesto que sí... Sí... Voy a hacerle un scraying al rufio... ¿Alguien más no oye música? No oye... Se ha parado ahora... O sea, hace nada, ¿no? Vale... Hace ya un poquito... Bueno... Pongo otra, pero... O sea, yo te digo que... No es que me moleste particularmente... Es por ya ir... Diagnosticando si es a todos... O solo a mí... Sigue pasando... No... Tiene pinta de que es que a veces... A mí me deja de funcionar... Y entonces no manda a vosotros el aviso de... Sí... Voy a volver a cargar esto con... Con flash... A ver si eso lo arregla... Bueno... En cualquier caso... Te concentras... Y llegas hasta... Y tienes la visión del rufio... Te acercas... Llegas hasta... Enormita de polvo... En mitad de... Un desierto prácticamente hecho de... De roca y... Y... Un polvo gris que se mueven todas direcciones... Y ves... Lo que parecen ser los restos del rufio... En este... Viejo coliseo... Que está... Destrozado en un lado... Y ves como... El... Rufio está bastante oxidado... Y... Retiroado... Quiero entrar... Y ver si está el orbe... ¿El orbe no se lo llevó Fragua? Perdón... No... ¿Qué pasó con eso, tío? Eh... No... No... Pero... Dicho esto... Fragua cogió el... Draco... ¿Fragua cogió el orbe? Es que tengo esa duda ahora mismo... Sé que Draco lo activó... Fragua lo investigó... Lo activó... Pero no recuerdo haber dicho que... Cuando el rufio fue destruido... No cogimos el orbe... Segundo... Porque la última vez que lo usamos... Fue para cruzar a la otra dimensión... Claro, claro... Tenía que estar activo... Y dejaste y ya está... Y no arraigaste... Verdad, verdad, verdad... En ese caso... Dame un segundo... Que tengo que hacer un redcon mental... De un montón de cosas... Tengo que redcon llegar... Los últimos ocho meses de campaña... Nada... En función de un orbe mágico... De repente... Hemos encontrado el maestro... De nuevo he conseguido... He conseguido... Joderle la vida a Mario... Mario.ex... Mario.ex... Se está reiniciando... No, no... Estoy ahora mismo calculando... De hecho, no estoy... No hay ningún problema... Simple es de Steve... Mmm... ¿Te imaginas que ahora tenemos suerte en todo? Por eso... Tío... De pronto empieza irnos todo bien... ¿Es verdad? ¿Te imaginas? El redcon... El redcon es que dejamos de ser inútiles... ¡Bien! No está el horror... ¡Oh! Es que... Ves... Ves... Ves que hay... Ves que hay... Varias marcas de garras... A lo largo de todo el... El... El rufio... En lo que parece ser un esfuerzo... De destrozarlo... Oh no... Lo han agarrado... Sigue... Sigue el Scrying... Sigue funcionando... Sigue el Scrying... Puedo meterme en la... En la... Dentro de la guarida de Lime Reciber... Si lo tiene en su tesoro... ¿Qué radio tiene el... Scrying? No lo sé... No lo sé... FM... Vamos a verlo... Wow... Ufff... ¿Podemos cancelar a Mon? ¿Podemos cancelar a Mon para siempre? No... No... Bueno, vale... Cryon... ¿Qué nivel es? ¿Cinco? No... O sea... El rango es el plano... Interestes en el mismo... ¿No? Sí, pero el rango de visión... Desde el punto en el que estás viendo... Una vez que llegas... ¿Cuánto ves alrededor? Voy, voy a... Voy a... Pregunta Rubén... Que si por fin no hemos conseguido hacer un Scrying... No... Es como... O sea... Cuando lo... Cuando lo haces en una localización... El sensor aparece en esa localización... Y no se mueve... Última línea... Mmm... Con lo cual estás viendo... Como no está el orbe... Como está el recio destrozado... El rufio, perdón... Y... Como no tienes... Vale... Esto no me carga música ahora mismo... Vale... Pues... Pues... Pues eso... Eso es lo que está ocurriendo... La Emryth tiene nuestro... Orbe... ¿Qué os parece? ¿A qué mola? Cojonudo... No sé... Creo que tiene que haber otra forma más fácil de solucionar esto... Que no estamos... Sabiendo buscar... Y... Me estoy comenzando a poner... Nerviosa... Lo mejor es... Simplemente que... Tenemos que... Seguir... Por un tiempo... A... Y si ya hemos hecho un pacto... Con una criatura... Terriblemente poderosa... Que aparentemente está en nuestra contra... Pero que parece querer ayudarnos... ¿Por qué no utilizamos ese pacto? ¿Por qué... ¿Por qué hacer otro? ¿Por qué no intentamos contactar con las Q? Ahora no... Porque no está en este plano... Pero... ¿Por qué no...? Le mandamos un mensaje... Le decimos... Tía... Estamos a topísimo... Con eso de... De matar a tu jefe... Pero... Ayúdanos... Danos... Más pistas... No podemos hacer otro trabajo nosotros... Ayúdanos... A ayudarte... ¿De qué estamos hablando? Sí... ¿Y qué pasó? Eh... Fragua y yo hemos vuelto... Perdón... Ah... Estáis ahora mismo todavía... Están ellos todavía decidiendo... Han pasado como 15-20 minutos... Mientras que vosotros habéis... Dado un paseo largo... Investigado una casa... Etcétera, etcétera... O sea... Podemos adelantarlo... Si queréis tomar esta decisión en grupo... Lo adelantamos... Pasa un rato... Ya está... Y no hay problema... ¿Qué pasó con la espera del Rufio al final? Estaba... Que no está... No... Y hay marcas de garras en Rufio... Bueno... Estamos... Huyendo... Cero sorpresas... A ver... Pero a lo mejor... Hemos pensado que a lo mejor... Tiene... La engris... El... Ya... Royce... ¿Tú crees que esto es una cantidad de dinero o una edad? Me parece poco para... O sea... Me parece... Mucho para ser una edad... Y poco para ser dinero... Hablando de tráfico de gente, ¿no? No sé cómo funciona esto... Pero... Será un número... Quiero decir... Claramente... El 1000 no es una edad... ¿No? ¿Cuál es una dirección? Bueno... Tú tienes 1000 años... No quiero ser insensible... Pero... Una dirección... El 1000... O sea... Vas a la oficina de correos de Emon... Quiero mandar esto al 1000... Ah, claro... El código postal... Lo cogen... Está en otro distrito... Así que... Tienes que ponerle dos sellos... Ahora son los juegos del hambre... Bien... Llegan Royce y Fragua con cara de mala cara... Con cara de mala cara... Ah, no... Yo feliz... Yo últimamente estoy muy bien... Yo... Duermo 8 horas... Estoy super bien... Le cae bien a la gente... Le cae bien a la gente... Eso es... Tengo... Tengo amigos... Es G... Pues... Que... Es que si hablan con la señora esta... Por si nos ayuda... A que exactamente... Saber dónde está... A localizar el sitio... Ja... Vamos a relativizar... Como grupo hemos decidido ayudar a Fragua... Queremos llegar a la torre de su maestro... Sabemos que está en el plano astral... Sabemos... No sabemos dónde en el plano astral... Y no sabemos... Qué puede haber... Allí... Qué podamos localizar... Mágicamente... No tenemos ningún objeto... Que podamos localizar... No tenemos... Ninguna persona... Que sepamos que vaya a estar allí... A la que mande el mensaje... No, ¿verdad? Vale... Val no está... De quien podamos guiar... Porque... No... Hola... Te vi una vez... No... Había un dragón... Buenrollero... Podríamos... Intentar hablar con ese dragón... No fue en el plano astral... No fue en el plano etéreo... Perdóname... Aquel día... Ya... Eh... Vale... Entonces... Localizarlo por nuestra cuenta... Descartado... Localizarlo por cuenta de Illum... Está descartado... Porque Val no quiere... Val no está dispuesto a dejarnos escribir nada... Y yo estoy dispuesto a jugarme la vida de Val... A que Illum es... Honesto... ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Cómo localizamos a la Sucubo? La Sucubo es la única otra persona que sabemos que nos puede llevar... Que puede tener alguna información de dónde está esta torre... Debemos enviarle mensajes hasta que responda... Podemos cambiar de plano... ¿Alguien sabe cambiar de plano? Yo sé cómo cambiar de plano, pero no tengo las herramientas para hacerlo... ¿Qué necesitas para cambiar de plano? Algo que esté vinculado a este plano... Vale... Objetos mágicos... Objetos mágicos increíblemente poderosos... Queremos ir al plano astral, ¿no? Sí... Queremos localizar a la Sucubo primero... Vamos a ver... Estamos localizando a la Sucubo para localizar la torre de tu maestro... ¿No? ¿Conocemos o podemos invocar alguna entidad del plano astral? En principio, el hechizo funciona con una localización específica... ¿Qué tienes que conocer anteriormente? El caso es que no tiene por qué... El ejemplo que pone es... Pues tú puedes decirle... Llévame a la ciudad de tal... Aunque no hayas estado... Pero no puedes decirle... Llévame a un castillo... Vale... Entonces podríamos decirle... Llévame al laboratorio de... ¿Puedes intentar hacer un hechizo que nos lleve a un kilómetro al sur del... Laboratorio del maestro de Frago en el plano astral? ¿Puedes intentarlo? Sí... Entiendo que debería funcionar así... Lo puedo confirmar con Garlana... Para no equivocarme y liarla y aparecer en... La boca de Slarglacia... Pero... Esto no solucionaré la perreza si tuviésemos... Ese objeto que falta... Vale... Estamos en la ciudad más grande del continente... Y tenemos la escuela de magia más grande del continente... Alguien tendrá un diapasón... Algo que sirva de... Algo que nos sirva... Vale... Le regalamos un dragón... A un gnomo... Yo creo que lo mínimo que puede hacer es decirnos... Vendernos aunque sea un diapasón... Tecnicamente no lo regalasteis el dragón... Mmm... Estaba regalado... Pedro... Lo que le cobramos... Eso estaba regalado... No... Yo solo matizaba el hecho de que... Recibisteis dinero a cambio de un dragón... No... No le caemos un poquito mejor... Por haberle llevado una cosa tan extraña y única... Averiguarlo... No hay conjuros como el Misty Step o algo así... O visibilidad o algo así... Que te hacen pasar brevemente por el plano astral... Eh... Sí... No lo sé... Te hacen pasar por el plano etéreo... Pero no por el plano astral... Vale... ¿Queréis ir al plano astral? Tengo una idea... ¡Bim, bam! Cogemos dos bolsas de contención... Y metemos una dentro de la otra... ¡Ah! Pero no tenemos dos bolsas de contención... Es verdad... Eso es cierto... Eso es cierto... Solo tenemos el anillo... Y la otra bolsa... Y otra... Y otra que no tenía... Y una bolsa... Que es una bolsa... Que tiene mucha capacidad... Es una bolsa completamente normal... Pero... Es... Podríamos ir al sitio este... Y preguntar... Si aunque sea en plan... ¿Dónde deja ver? Vamos a dormir... Que ha sido un día muy duro... Dormimos... Mañana nos dividimos en dos grupos... Alana... Te acercas a ver a Garrana... De preguntas... Este hechizo me vale... Para ir a un sitio... Que técnicamente no conozco... Pero puedo describir... Con cierta exactitud... Mientras tanto lo demás... Nos vamos a... Buscar un diapasón... Que esté... Atuneado... A no sé cuántos... Con tener el diapasón... Solo podemos atunearlo... Sincronizarlo... Sincronizarlo... Definitivamente no es ponerle atunes... Es verdad... Podemos... Podemos comprar dos bolsas de contención... Tener cuatro... Tener cuatro... Tener tres... Tener tres... Coger el diapasón... Coger un diapasón normal... Usar las dos bolsas... Para ir al plano astral... Sincronizar el diapasón... Al plano astral... Vale... Hacen falta cuatro bolsas de contención... No... Porque dos bolsas de contención... En el plano astral... No te llevan de vuelta... Rebobina... 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 Y el resto del grupo... Vamos a buscar un diapasón... Hasta ahí... Estupenda... Tenemos que... Vale... Sincronizar el... Las tiendas de magia... Guays... Seguro que tienen... Sí... Pero podemos preguntarle... A los señores... Estos magos superpoderosos... Mega guays... Porque si no sale gratis... Mejor... Sí... Por eso tendrás que darme... El dinero grupal... Para este recado... Serena... No te voy a dar nada... Como pago... Si no el diapasón... No te preocupes... Que ya estaré yo delante... Como... Sí... Tendré que pagar de alguna forma... Tendré que darme el dinero... A la Serena... Lo siento... No hay más opciones... La verdad... Yo no tengo nada de dinero... Bueno pues entonces... Yo voy con Serena a hablar con Carlana... Que seguro que se alegra un montonazo de verme... Con... Con Alana... Con Alana... Sí... No sé por qué... ¿Has dicho Carlana? No... No ha dicho que me voy con mi mujer Serena... A hablar con Carlana... La sacerdotisa... Me voy a sentir aquí... A disfrutar el momento... En que no he sido yo... Me voy a... Me voy a echar... Vale... Me voy a echar... Ruiz necesita una... Ruiz... Ruiz se echa... Sí... Vale... Encima... Encima de la bandeja de quesos y uvas... De la... De la cama de picotillo... Sí... Alana... Sí... ¿Tú podrías invocar a algún ser del plano astral? Sí... Supongo... ¿Podrías invocarlo y... Sincronizamos... El objeto con... Esta criatura? Que les invoque a una... Poderosísima criatura del plano astral... Y que le hagamos... Ching... Con un diapasón para que... ¿Podrías invocar una... No poderosísima criatura? No muy poderosa... No hay... No hay... Gente normal... Si puede ser poderosidad media o baja... Llama a un panadero... Exacto... Puedes escupir un poco en este diapasón... Es una... No es nada sexual... Te lo prometo... Puedes aguantarlo un ratito... Soplale... Soplale... Y Ruiz detrás diciendo que sí con la cabeza... Y sonriendo... Los kings... Si se hace... A ver... Abre la boca... Como los médicos... En los cachetes... Ya está... ¿Qué digo? Que de hacer eso... No sería... No podríamos... Aprovechar... Preguntar... Si sabe... Algo... Podemos preguntar por directo... Hemos investigado... Hemos investigado... En todas partes... Un montón... Y me parece súper meta... Juego... Ponernos a... Seguir investigando... Hasta que alguien saque un 20... Buscamos otra forma... No, no... Si... Yo por ejemplo... Ahora mismo considero que... Si queréis... Gastar... Una cantidad de tiempo... Gorda... Podéis investigar... Más... Pero hablamos de tiempo... De gastar tiempo... ¿Vale? O sea... Es un recurso... Como cualquier otro... Ya lo hemos inventado... Vamos a fracasar... Perdón... Yo no digo tiradas... Digo... Usar otros recursos... Que no hemos usado... Si no... Si son cosas alternativas... Y distintas... A lo que ya habéis hecho... No hay problema... Lo decía... Por lo que ha dicho Claude... Seguimos investigando... Es que ya... Es que ya me da cosa... No... A ver... Lo que digo es... Que si vas a invocar... A una cosa súper poderosa... Del plano astral... En vez de... Hacer el... Lo del diapasón... Y pasarlo por la... Tal... Para poder desinclavizarlo... ¿Por qué no le preguntamos... Directamente? Oye... Mmm... Tú sabes una torre... Por favor... Claro... Es lo que ha dicho... Me parece que tiene sentido... Perfectamente válido... Porque es una forma distinta... De la que habéis hecho hasta ahora... Vale... Estoy durmiendo... Preguntar... Podemos preguntar... Sin tener que invocarle... También... Pero a lo mejor... Pero el problema... Es que no podemos ir... Pero a lo mejor... Si nos hacemos... Hacemos algún trato... Con ese ser... Nos... Da un paso... Al plano astral... De alguna manera... Un sello... Nos pone un sello... Multipase... Sí... Multipase... 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 No... Ahora son... Ahora son Season Pass... Vais pagando por... Ahora es DLC... Sí... Dian Dian... El Ansi... Hostia será... Esto por lo que Mario... No se está dando tantas vueltas... Porque no hemos desbloqueado... El DLC del plan astral... Es por eso... Claro... Mandar... 50 euros por jugador... A la siguiente dirección... Yo voy a decir algo de 5 pavos... Pero... Esto ya... Es igual... O sea... A ver... Entonces... Opciones... Vamos a dormir ahora... Bueno... Primero... Primero... Que Alana le va a preguntar... A... Esta señora... Si... Se puede hacer... Lo de... Quiero aparecer... A 300 metros... De la torre de... Este señor... En un lugar de concreto... Porque lo he visto... O algo así... Y... Nosotros vamos a ir a preguntar... Si hay algún coso... Del plan astral... Que... Un... Un... Un momentito... Que no va a pasar nada... Bueno... En realidad... Esto... Esto consume el objeto ese... O simplemente lo usas... En plan... Como un poco... O algo así... Ya está... Os voy... Porque... Igual si lo destruye... No lo destruye... Vale... Vale... Pero a ver... La premisa de... Me dejas un momentito... Una cosa con la que... Me puedo... Teletransportar... Y ir a otro plano... Que te lo devuelvo... Y te lo devuelvo... En cuanto... Me haya ido a otro plano... A ver... Igual... Podemos hacer algo a cambio... En plan... Si hace falta... Un... Un diente de dragón... No te preocupes... Que seguro que... Te vamos a tener que ver a uno... Y pegarle una paliza... O nos la pega a los otros... Pero... Como así... Podemos traerte un diente de dragón... Y ya está... No sé... Pues mira... Ya que veis al plano astral... Hay un astral de Znaut... Que me cae fatal... Una que... Un bicho... Muy gordo... Un bicho muy gordo... Vale... Bueno... Pues... Nada... Y lo del bicho... Es... Y lo de... Invocar a un ser... De ese plano... Ya lo miramos... Y eso no funciona... Sí... Puedo invocar... Como cuando invoqué al dragón aquel... Para que nos llevara... Y que nos dijo que... Tus muertos... ¿Te acuerdas? Sí... Puedo intentar invocar... A la mena otra criatura... Y preguntarles... Si... Si conoce la dirección de... Este sitio en el plan astral... Que la dirección igual es... Dos mil cuatro... O no... Sí... Igual por ejemplo... Mil... Mil también... Mil... Si nos dices... Esta criatura está vestida... Y nos da... Yo que sé... Un calcetín... ¿Podemos usar eso? Como diapasón... La descripción exacta... Del hechizo... Es que requiere de... A forked... Metal Rod... Word... At least... 250 piezas de oro... O sea... Un diapasón... Sí... Un diapasón... Que valga al menos esa cantidad... Vale... Lo quiero decir... Una... Un calcetín... No vale normal... Un diapasón... De 250 monedas de oro... Con un calcetín envuelto en él... Claro... Oye... ¿No? Tiene que estar vinculado... ¿El calcetín es del plano astral? Me encanta, Doñi... Oye... ¿No? Parece lógico... No, no... Vale... Estábamos diciendo que le escupiera un pavo encima... O sea... Yo hace rato que estoy... Estoy aquí... Disfrutando de... Del... Del... Del plane wreck... Que estaba sucediendo... Me acuerdo... Y todo... Ya... Ay... Yo lo que... Lo que veáis... ¿Queréis ir vinculando? ¿Por dónde empezáis? ¿Qué vais a hacer primero? Yo me levanto por la mañana... Y digo... Fragua... Es el día siguiente... Tenéis todos los hechizos recargados... Ha habido un descanso... Claro... Y es el 24 de mes actual... Por la noche... Como todas las noches que... Pueda... Y tenga tiempo... No... Me vaya a morir... Casteo el... Guards and Guards... Y protege... No das la protección... Y se activa por todo el... Dirías que todo el barco y parque del puerto... Lo cual asusta bastante a gente que intenta acercarse a esta zona del muelle... Pero... Pero en general es como... Hay un barco espectral todas las noches protegido por fuerzas extrañas en el puerto... La mayoría de gente cuando preguntan dicen... Ah, es el barco de los Recios... Y siguen caminando porque ya se han acostumbrado después de varias semanas aquí... Putos Recios... Meten ruidos zarzantas... Tienen una tripulación de gente rarísima... Que es el cabrón... Un león... A morir a que son esclavos... Caldow... La última vez que... Que vimos... El barco aparentemente... Tenía dentro dos orbes... Uno de... Intrísicamente malvado... Y otro... Diabólico... Y otro que llevaba al plano astral... Las dos cosas típicas... Tenemos un orbe que lleva al plano astral... Lo que pasa es que no sabemos dónde... Lo que pasa es que no queremos llevarnos a la tripulación y el barcazo al plano astral... Como DM he querido soltar ahí por si acaso nos acordaba... Como no he mencionado en ningún momento... Pero funciona con gente, ¿no? No... El del plano astral funcionaba con literalmente slots... El cañón de boom... Taca ahí a explotar cosas... Funciona con personas... Podemos dejar la tripulación... Decir... Quedaros aquí un momentito... Y desaparecer... A ver... Pregunta... ¿Fragua investigó suficiente ese orbe para saber si podemos ir y volver? Por algo sabe que podéis ir... Por algo sabe que podéis ir... Por algo sabe que podemos ir... Por algo sabe que podemos ir... Segundo... Queremos realmente padecer en el plano astral... En un sitio que probablemente embarcó en su vía a Alexandra... Con este barcazo... Yo solo estoy dando como una opción que existe con respecto a todo... No... Hablo con el resto... O sea... Ese botón... Yo... En mi cabeza... Yo he recordado ese botón... Pero ese botón es el de la pelea final... El de... Venga... Vamos a pelearnos con... Eh... A mí... Rusan... Y el maestro... Y... Quizá es largo hacer un poco... A lo mejor aprendemos... El orden de prioridades de Monk... Porque preferiblemente en ese orden, ¿no? Sí, para ir subiendo... Poco a poco... Es lo lógico... El... El... Miniboss... Tú podrías hacernos volver, ¿verdad, Zalana? A... A... Sí... Se te ve súper segura, ¿verdad? Fragua... Lo estoy imaginando... Voy al plano astral... En ese momento, Alana se acuerda de que se ha vinculado al nuevo templo... Que es el barco... Y apareces en el mismo sitio... El barco... Yo podría hacernos volver, pero no al barco... Y no con el barco... Claro, quiero decir... Podríamos volver nosotros, pero no el barco... Bueno, claro, porque usando el... El orden... Estamos transportando todo el barco... Claro, el barco... El orden lleva al barco y todo su contenido al plano astral... Y Alana... Lo siento... No pasa nada... No sabemos si el barco puede volver... Imaginamos que sí, porque si no, qué puta mierda de... El barco pesa más de 10 libras y mide más de 6 pies, ¿verdad? Probablemente... ¿Seguro? No me he parado a medirlo ni a pesarlo... Sinceramente... Sinceramente no lo he hecho... Pero... Probablemente... Se puede levantar... Probablemente... Pero de todas formas... Imagínate que el barco está... Es que no lo hemos hecho nunca... Ni con el rufio tampoco... Imagínate que el botón está pensado... Para ir al plano astral... Al lado del barco gemelo al rufio... Ya, ya, ya... Y sí, aprovechamos para rescatar a Hecaton y morir... ¿Hacemos una prueba? Vamos a probarlo... Ya sabéis que estoy a tope con todo... Yo lo digo porque... Si lo sugiero yo me vais a decir que no... Pero lo está sugeriendo que no... Porque es que... Tenía toda la investigación sobre los orbes... En los papeles... Otro día... Teníamos un plan para hoy... Vamos a seguir adelante con nuestro plan para hoy... ¿No? Si no... Si no... Si no cuaja... Tenemos eso... Porque estamos teniendo unas... Que no veas... Pues nada... Habrá que darle a la palanca... Vale... Pues entonces... Vosotros vais al liceo... Sí... Yo voy a hablar con... Yo voy contigo que por lo visto... Serena no me deja ir con ella... O no me deja... O no me da el dinero... Algo de eso era... No, íbamos a ir los dos... Pero ella iba a llevar el dinero... Venga, vale... Porque llevo yo el dinero... Venga, vale... Y... Fragua y Camara... No sé lo que van a hacer... Si... Os venís... Con nosotros... Por... Alana... O... Si queréis ir... Vándonos con vosotros... Vos podéis quedar en el camarote... Sí... Hay un montón de cosas de comer... Sí... Sí... Hay una cena de picoteo de ella... Es aburrido... Podéis limpiarme de la habitación... Que estamos llenas de... Hay una cena de picoteo... Me caí encima de ella... Por la noche... Al dormir... Igual sabe un poco a mí... Pero creo que está... No, a ver... Ya que estamos... No somos un equipo... Vamos a ir juntos... No... Porque vamos a quedarnos... En el camarote... Hay mucha comida... No sé... Por ningún motivo... También quería nadie estar... En un camarote... Con otra persona... En plan... Solos para nada... Eh... Fragua... Si no te pones... Particularmente... Chungo... Con los hechiceros... Del liceo... Igual te vienes con nosotros mejor... Seré más útil... Que con Gerlana... Supongo... No creo... No veo... Porque tendría que ponerme... Agresivo con él... Las últimas veces... Que he hablado con la gente... No agresivo... Pero las últimas veces... Que he hablado con la gente... Del liceo... Son muy suyos... Son muy de... Somos los mejores... Y tú... Eres... Esa culpa es suya... Sí... Pero hay que ser un poquito diplomático... Cuando... Si sabré yo... De gente que sabe más que yo... De magia... Que es todo el mundo... Dime... Entonces... Sí... Habría que... Tus conocimientos vendrán bien... Pero tu actitud... En general... Igual... Tú deja que se crean... Que son súper listos... Y él no va más... Del sitio... Yo creo que... Hoy es el día de dejar que hable Serena... En general... Son las... Hablar que hable Serena en punto... Normalmente... Es todos los días... Todos los días debería ser... Pero hoy en concreto... Todos los días debería ser ella... Sí... 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 No estoy... No estoy en contra... Estoy... Dispuesto... ¿Quién sería yo... ¿Quién sería yo... Para tratar de forma... Agresiva o grosera... A alguien que tiene... Más conocimientos de magia? Sí... Y aunque no los tengas... Si te lo tienen creído... Lo que queremos es... Convencerles de que... Es una buena idea... Que nos presten... Un objeto... O que nos digan... Cómo conseguirlo... O... Sí... Que nos echen una mano... Con esta cosa que queremos hacer... Estamos caminando ya... ¿Verdad? ¿Por qué no? Sí... ¿Por qué no? Bueno... Va a ser... Si estamos caminando ya... Voy a... Con Serena y... Fragua... Voy a sacar... Mi tubo de mapas... Que a veces son mis conjuros... Voy a rebocar un papel... Es decir... Terial Berect... Y voy a enviar a Fragua... Patata frita... Mira a Serena... ¿Qué estamos haciendo? Lurien Rennieland... Abada Kedabra... Shant... Ok... Lo guardo y sigo para adelante... ¿Eso es Dracónido o qué estaba haciendo? Está haciendo una cosa... Muy concreta... No sé... ¿Qué? No lo sé... ¿Puedo tirar... ¿Puedo tirar... Perspicacia para ver si Fragua reacciona? Sí... Y que... Y que Draco tire... Tire lo que quiera tirar... Que tire lo que quiera tirar... No, no... Si se fija cuando lo dice... Se... Se nota... Vale... 15... Te tiro... Tira... Tira lo que tú veas relacionado con Carisma, que puede ser engaño o... engaño... Engaño, engaño... Puedes tirar interpretación también? con ventaja porque no tiene cara es como se ha sacado un 20 pero le falta el cero he olvidado decir los nombres ter y albert fragua camina normal lurian reniel dan fragua se tropieza y casi se mata contra el suelo se levanta por los pelos e intenta fingir que está es nombre de rapero pero vale de trapero es un trapero que de wildemount y es mi canal ahora canta usando trapos los roped los ropadores raperos y los traperos yo odio todo centraos nada ayudo a fragua a levantarse y seguimos llegáis hasta el liceo esta enorme torre mágica donde veis entrar a escolares a escolares no investigar a investigadores a dios los visabular el mago que van entrando hoy es un día con base de actividad no está más movido que de costumbre simplemente mañana si ese es un día como cualquiera parece bastante general saluda un elfo en la negra que está en la puerta tomando nota cuando van entrando la gente si a qué venían ustedes soy no no es bastante no parece que van cambiando de gente que no se deberíamos buscar los que ya conocemos si tienen cita o tienen alguna visita que podemos hacer hoy no citando pero veníamos a ver a el equipo que estaba investigando el dragón tortuga que trajimos a son ustedes sí 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 agradecemos mucho lo de agradecemos mucho lo de la verdad me alegro muchísimo todo por la investigación de del mundo que conocemos sin duda pero hoy no hay reunión de nadie de para hoy no hoy no hay nadie que es relacionado con el dragón tortuga me temo no estamos buscando guía en un asunto muy específico sobre objetos mágicos que no deberían ser particularmente difíciles de encontrar como por ejemplo diapasones sincronizados con los planos estáis buscando el objeto en cuestión o estáis buscando información sobre ellos a ver una cosa que me quedó claro los los objetos estos tenían que venir de ese sitio o tenían que estar sincronizados estar sincronizados es un concepto que no tiene que ver con nosotros nos lo venden así viene sincronizado viene sincronizado pues en alguna de las dos cosas si tuvieran stock no es lo que dice mi madre cuando no sabe cómo se llama algo tecnológico en serio pásame el sinfondrio es es exactamente igual es un nombre como cualquier otro es el chavo del otro wow silfondia no de hecho está basado está basado en el maestro jedi que hizo los clones en su momento me encargo los clones o si fodias pero si es un poco más digno si fodias que si fodias pero bueno vale silfoldias silfondias 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 dejadle que no lo escucho bien y esto es importante para mí vale estoy en un momento profundo de mi vida en esta campaña S-I-L F-O-N-D-I-A-S Silfondias Silfondias Entonces Este maestro Silfondias Sabe... Es un archimago que se dedica al estudio de los planos Si hay alguien que pueda tener interés en vosotros Y tendría también a lo mejor objetos que nos podría ayudar a encontrar Es posible Pero Tendréis que preguntarle a él No sé si está dispuesto ahora mismo a hablar Podría intentar mandar un mensaje Y ver si es... Y si no fuera por medio de él ¿Es un objeto que se venda en las tiendas de la ciudad? No creo Teniendo en cuenta las propiedades De este tipo de objetos Es raro Encontrar elementos Unidos, vinculados a planos Requieren normalmente de rituales Realizados allí Realizados en el propio plano astral Lo cual no es especialmente común Pero... Nadie ha hablado del plano astral Pero... ¿Qué? ¿No? ¿Qué he dicho? ¿No he dicho plano? ¿Planos? ¿No? ¿Qué? No, cualquier plano ¿Cuál es el plano? ¿Planos? 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 No, pero sí Pues precisamente Estar ahora mismo En una clase Quizá podáis Entrar Estar callados Al fondo Y esperar Hasta que termine Y preguntarle Sí, pero una pregunta Si Si Silfondias Se hiciera simulacros Serían Silfondias Silfondi Silfondi Se muere Se muere Silfondias Silfondias ¿Qué hay en esa puerta? ¿Cómo? Digamos que algunas de las puertas Tienen al otro lado Movidas Mágicas Movidas Mágicas Es el tecnicismo Movidas mágicas Mortales Me giro Me giro los demás Estos son Son Tecnicismos Arcanos No, no, no Es literalmente brutal No, dice la parte La segunda No, es porque se mueve. Lo que hay dentro se mueve. El no me quita las ganas de asomarme, la verdad. A mí sí. Se encoge de hombro. ¿Pasa? ¿Pero a la muerte o a la clase? Vamos a la clase. Vale. Al pasar por debajo de esa puerta veis un extraño brillo azul. Alguien haciendo fotografía. Bueno, si me aguanté con el portal puedo aguantarme con esto. ¿Qué portal? ¿Qué? La puerta esta. Venga, pasa. ¿Selena? ¿Tienes algo que contarme sobre algún portal? En realidad estoy segura de que esto lo he pasado ya. Antes de dormir. Vale. Sí, pues vamos. Llegamos en el barco y estuvimos discutiendo. Sí. Y después nos tuvimos que ir. Has pasado así en realidad, pero... Vale, vale, vale. Es menos gracioso. Pero es menos gracioso así. Pero parece que es muy gracioso lo de... ¿No? Abrís la puerta y veis que es una sala bastante grande en la cual veis aproximadamente dos decenas de personas con túnicas tomando nota en escriban mientras veis lo que parece ser una persona con la piel amarilla, verdosa, con escamas que corren toda la piel sin nariz y con unas orejas puntiagudas que está explicando varios detalles. He traído profesores nativos. Sí. ¿Ves cómo está así? Sí. Y en este punto es cuando tenemos que aplicar la runa correcta. Señor Samuel, por favor, levántese usted. Veis a un humano delgaducho con gafas, lo que parece ser una especie de aparato metálico en los dientes. Pues... Verá, profesor... Maestro... Soy... ¿Tiene pelo? ¿Tiene pelo? Tiene una melena, tiene una larga melena. Tiene una melena, cabrón. Qué bien. Pues... No, mal. Siéntate. Bien, en cualquier caso... Levanta la mano. Le bajó la mano a fragua. No, es que... Sí. Tengo puta idea de lo que está hablando. Pero mira de Arcana. Eso no tenías que haber preguntado antes de levantar la mano. Antes de levantar la mano a uno pregunta. Tengo puta idea. No, no, no. No, no. Ey. Tienes una idea bastante apreciable de que es un... Estar intentando enseñar un hechizo que... De... Eh... Lo diré. Es de... Cómo... Cómo encantar... Eh... Propiedades arcanas para que se mueva un objeto inmóvil. Eh... Yo sé hacer eso. Shhh... Vale, vale. Propiedades arcanas para que se mueva un objeto inmóvil. Sí. Te enseñan a empujar. Eh... ¿Dirías que más en el sentido... En el sentido de dar vida a una alfombra o algo para crear una especie de... Pequeño... Ayudante? Tío... ¿En serio? Wow. Estoy luchada de cómo. Sí... Te mira... Te mira extrañado. Eh... Eh... Vamos a parar aquí hoy la clase, muchachos. Eh... Por favor, si no os importa... Vosotros... ¿Puedes bajar? Yo sé hacer eso de otra manera. Sin tantos simbolitos. Pero bueno. Yo... Lo aprendo todo... Lo aprendo todo por ensayo y error. Sinceramente, Serena. Si yo estas cosas no. Eh... Eh... ¿Puedo... ¿Puedo ayudaros en algo? Eh... ¿Es usted el maestro... Silfondias? Casi, pero bien. Eh, sí. Lo he escuchado a la mano, señor Silfondias. Un placer, soy un gran fan de su trabajo. Ah, sí. ¿Qué ha leído usted de mí? Lo que pone en la pizarra, probablemente. No controlo el idioma. No controlo el idioma. Pero he oído grandes cosas sobre su trabajo en cuanto a los planos y el viaje entre ellos. Anyways... Él es... Roy... No sé, Serena de Shilster. Eh... Nuestro amigo es Fragua. Quiero leerlo todo sobre usted. Este sí que es Fragua. Te pido a mirarle. Ah... 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 Sí, bien. Ah, Bibi, ¿qué habéis venido a hacer? ¿Podrías dejar de mirarme así también? ¿No? Es... 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 Es una maravilla. Es... 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 Es una maravilla. Es un Gizrash. Guau. Bueno, no vamos a hablar de sus rebeliones, aunque seguramente fueran muy importantes. Sí, pero es muy raro porque no existen documentos en Exandria sobre nuestra rebelión desde hace más de 1500 años. Uno oye cosas. ¿Sabes de muchas cosas del pasado? Un estudioso. Interesante, como mínimo. No eres un golem, claramente. Es una persona. No, lo sé. ¿No es el primero que veo? No eres un golem, claramente. También es un poco pantanoso ese terreno. Es porque he tenido contacto con otros como tú en el pasado. Otros como tú tampoco me parece sensible. No sé, estoy un poco incómodo en esta conversación. Sí, sí, voy. Sí, un momento. ¿En el pasado? Hace 35 años, más o menos, me encontré con un par como tú. ¿Tú de tu raza? Personas de piel metálica como tú. No, la piel está más abajo. Esto es una cobertura, pero eso ahora no imprimiendo. No sé, me atacaron y tuve que defenderme de ellos. ¿No parecían muy dados al diálogo? ¿5 años? ¿Qué pasó hace 35 años? Yo no había nacido. ¿Término instala, le suena? No, debería. A lo mejor. Conocí en mis viajes por mi plano natal, por el plano astral. No, las instalas no somos del plano astral. Pero, no, en serio, ¿qué necesitarías? Pero veníamos a hablar del plano astral, porque necesitaríamos algún objeto que haya estado allí. ¿Estáis queriendo ir al plano astral? Estamos intentando localizar un lugar y a una persona. Mínimo el lugar. Preferiblemente solo el lugar. Sí, preferiblemente el lugar vacío. Por un lado, podría daros un... Tengo conocimiento para ir a un par de lugares en el plano astral. Si os conviene una localización, podría intentar ayudaros. Pero, personalmente, no puedo llevaros al plano astral, personalmente. Porque, digamos, que no soy bienvenido allí ahora mismo. Prensible. Entonces, digamos que uno a veces decide emprender la búsqueda del conocimiento y la... Y a veces no sienta muy bien a otra gente. Sí, hay mucha gente que está en contra de las investigaciones. Sí, es terrible una panda de mequetrefes. Saber es poder. Me cae, me cae, me caes bien. Tienes la iniciativa correcta. Bien, bien. Pero no, sí. Volviendo a este tema. Perdona, estoy un poco... Disperso al ver... Sí, no te preocupes. Hemos interrumpido casi una de sus clases. Tampoco tenía ninguno talento. El mejor de todos ellos es Samuel y no hace tampoco mucho. Bueno, ahí tenés tiempo. Ya, pero yo creo que en cuanto deje de estar todo el día de fiesta... Se le veía cara de Hardy Part. Sí, con los brackets y la melena grasienta. Sí, sí. El más rebelde del grupo, el más rebelde del grupo. Bueno, o sea... Una lucha de vez en cuando. Tenemos una necesidad capaz de llevarnos al plano austral si contásemos con un objeto correctamente sintonizado. De acuerdo. Podría proveeros uno, pero... Siendo un artefacto de mi hogar y que tiene un valor sentimental, necesitaría un favor a cambio. Estoy dispuesto a regalaros un artefacto para ir a... ¿O tú necesitaríamos quedárnoslo para siempre? Lo entiendo, pero... Entendedme aquí. Yo no conozco de absolutamente nada y estáis pidiendo... Sí, sí, pero... Lo que sea, lo que haga falta. Díganos y a ver si está en nuestro poder. Es bastante sencillo. Necesito un libro. Le doy uno de la mochila. No. Un no concreto que se encuentra situado en una de las ciudades. Que es que mi gente tiene allí. Ah... Y que probablemente esté en... La última vez que vi el libro se encontraba en una caja roja con letras doradas y el símbolo de una mantícora en la parte superior. Seguro que era una neurona que me... No, es una mantícora. Ni un hipogrifo, ¿no? No, no. Es una mantícora. Estaría guay que fuerais ligeramente más específico, porque buscar una caja en un plano... No, sí, no. Probablemente se encuentre ahora mismo... Si vais a hacer esta realidad, hay un barco llamado el... No, no me acuerdo. No, te veo. Ah, pues no. No, te quiero buscarlo. No me acuerdo. Es el nombre del plan. Del... Barco. Sí, se llama, se llama, se llama, se llama Samma... Ah... Uf, no lo encuentro en un segundo. Le susurró a Royce. Tenían barcos voladores capaces de navegar por el flojistro. ¿El qué? Por el silfondio. Por el silf... Pero... El flojistro. El flojistro, pero... No sé qué estaba pensando. El pecador de la tragedia. El libertario. Con dos zetas. Por eso no me salía, porque era una puta niña de nombre. Pero bueno. Pero no me he enterado. Enterf. ¿Enterf? L... Lo escribió en la pizarra. E-L-I-N-E-R-T-Z-Z. A veces... A veces te letreas y luego empiezas a letrear otra vez. O vuelves a letrear y vuelves a letrear. Y parece que tiene más sílabas o menos sílabas de lo que has dicho. Y es muy lioso. E-L-I-N-E-R-T-Z-Z. Lo he escrito perfectamente en el chat de Discord, Draco. A la primera, porque es el mejor estudiante. Ya, pero yo no puedo poner el chat de Discord. El inerf. El inerf. Vale. El inerf. El inerf. Vale. El inerf. ¿Y pone que se encuentra en este barco? Se encontraría a bordo, probablemente en el camarote del capitán. ¿Quién es el capitán? Se llama... Se llama... El capitán se llama... Se llama... Thrak. Es eso. Giz. Ah... Necesitaría recuperar este libro. Es un barco... Es un barco que navega al mar astral. Es un barco que navega al mar astral. Es un barco que navega al mar astral. Es una persona... O sea... Mala persona... O sea, ¿nos va a querer matar? Cuando nos vea. No, si no le mencionáis... Mi nombre en ningún caso. ¿Y cómo voy a hacer para pasar más de dos minutos sin decir sinfondias? Explíquenme, mi señor. No necesito saber esto. No, perdón. Es un barco de guerra. Es... Viaja y ya está. Son investigadores. ¿A qué se dedican? Es un barco de exploradores. Vale. No hacen nada extraño ni negativo. Pero necesitaría ese libro. Bien. Bien. Conoce... Pero... Perdón. Fragua comprenderá que necesitamos el artefacto para ir a buscar el libro que vamos a pagar el artefacto. No habría problemas. Correcto. Además, en todas cosas, podría localizar el artefacto si quisieras y por alguna razón decidís faltar a vuestra palabra en este asunto. No, no es nuestra intención. Claro. Y aparte, pues, localizaros ahora que sé quiénes sois y podríamos localizar al barco este y esperarnos que no esté como a la otra punta del plano de donde queremos ir y llevarnos... Yo supongo que si queréis ir a una localización específica del plano astral igual puedo... Estamos buscando la torre de un famoso hechicero que lleva allí mucho tiempo. ¿Una torre? ¿Una torre? ¿Una torre? Un tal... Taller, quería decir taller. Un taller. Un edificio 100%. Fijo que es tridimensional, ¿hay alguien dentro? ¿Cosas dentro también? Bueno, no sabemos si hay alguien dentro, pero definitivamente han hecho... Está hecho para que haya gente dentro. Y sí, es tridimensional. Probablemente puertas, alguna ventana, quizá. Lurien Dreniel Dant. Dice Frago que es un taller, así que será un taller. Lurien... No me suena como un nombre ahora mismo de algún archimago en el pasado. No me suena como un perro, pero no como nombre. No es Rudolf. Sí, sería un archimago interesado en la vida... No, interesado en la creación de armas de guerra. Hace algo más de un milenio. ¿Tendría que seguir vivo? No, 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 no. No, vamos a no colarnos en el taller de alguien que sigue vivo. ¿Cómo sois aventureros, exploradores? Sí, eh... Arqueólogos... Un poco de todo, en realidad. Hazte una tirada de decepción. ¿Por qué sigo hablando? Hoy se ha llegado a hablar a Serena. Hoy se ha llegado a llegar a hablar. Somos los de la antena. Siguiente. Siguiente, haz así. Sí, ah... Nos metemos en lugares ancestrales y peligrosos para recuperar artefactos. Sí. Y enfrentarnos a grandes desafíos con frecuencia. Es algo que hacemos. Estamos intentando dejar el mundo mejor de lo que nos hemos encontrado. Eso en general es objetivamente cierto. Y Lady Sempra responderá por mis intenciones. No me cae muy bien esa... Lo imagínseñora. Y yo intento encontrar a mi maestro. Estamos intentando llegar a Frauma también. Y para eso necesitamos poder ir al plano astral y investigar un poco este sitio en el que estamos hablando. Que necesitamos encontrar. Una vez en el plano astral probablemente podamos llegar a ese sitio. No sé cuánto tiempo nos va a llevar. Pero... Y... Una cosa importante. Le corre mucha prisa lo del libro. Porque igual tenemos que ocuparnos otras cosas antes de... Averiguar dónde está este barco con exploradores y su libro. Ah, agradecería que... La verdad es que... No hace el favor. Agradecería que cuando vayáis... ¿Sabré cuándo volváis? No, no. ¿Veis? Y espero que volváis con el libro, sinceramente. Quiero volver viva. Eso para empezar. También, también. Por supuesto. La evolución tiene riesgos. Lo que más me preocupa es... Que estén estos dos puntos que tenemos que visitar muy lejos el uno del otro. Y estamos con un poco de prisa. No pasa nada porque como ya sabes, Serena, el movimiento en el plano astral tiene que ver con la inteligencia. Vamos apañados. Vamos apañados. No. Una pregunta, Mario. Sí. El movimiento de un barco navegando también tiene que ver con la inteligencia con la que se... ¿Haces la media de todos los tripulantes? No lo sabes. Le pregunto a Silfondias. A Silfondias le dice, no, los barcos aprovechan las corrientes astrales y están imbuidos con magia para viajar al margen de los requisitos de los individuos. Los barcos pueden transportar a la gente. Vale. Pero veo como siendo muy tonto va a ser difícil manejar el barco, también te digo. Que yo no soy muy tonto. Yo no he dicho que soy muy tonto, tío. Yo sí. Y bueno, pues... No me escondo. Pues muy agradecido, señor Silfondias. Se nos puede... El artefacto no lo derogaremos más tiempo de su vida. Así saca... Hace unas palabras, sale un arcón enorme. Se abre y empieza a desplegarse en una multitud de cajones. Saca de uno una bolsa. Abre la bolsa mágica. Mete la mano dentro. Mete la bolsa y la atención dentro. Y el Ana se queda en tierra. Alana es mal. Sería, sería magnífico. Mete, haz así. Sí. Ah. Saca lo que parece ser una vara de metal que tiene forma de... Es un diapasón, pero bastante grado. O sea, mide como un metro y medio el diapasón. Con eso puede ser para alguien tonto, pero del todo. Sí, ese es el objetivo principal de un diapasón es dejar tonto a alguien. Ahora pues voy a meterlo en mi bolsito normal. ¿Tienes que me usito unas palabras antes de dártelo? ¿Se acabe? Sí, tengo esta bolsa súper apañada. ¿Tú también tienes una bolsa de contención? No, 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 no. No, es obviamente no una bolsa de contención. Es una bolsita normal. Es que me usito unas palabras. Déjalo que... Déjalo que salga lo que quiera. No, sinfondias. ¡Un tercero! Le hago así a la cabeza. Déjalo, déjalo. Él hace un bola. Esta es una bolsita de cuero normal. Un monedero. Pero preguntaba porque como es de un metro y medio no sabía si... No, pero me lo ha hecho un robador. No estoy hablando de la bolsa ahora, esperando el día pasó. Ah, perdón. Y como es muy grande, no sabía si podías guardarlo. Cabe a los meripopis. Es una pregunta que también me sirve para afuera del juego para entender cómo funciona. Digamos que cabe a los meripopis. Vale. Queda asomando parte del diapasón. No. Va con el piquito así. Va con un trocito del diapasón por fuera, pero... Me gustaría... Compartir el ritual para... Sincronizar diapasones. Realmente solo tenéis que introducir un metal que sea reactivo a las corrientes mágicas. En el plano astral concretamente es bastante sencillo. Solo tenéis que dejar el diapasón durante una semana en una zona donde... O un trozo de metal en una zona donde haya corrientes cercanas, poderosas en el plano. Y por lo general suele ser suficiente. Sí. Vale. No funcionan en todos los planos, pero sé que en el plano astral desde luego funciona. Muchas gracias, señor Silfon Díaz. Muchísimas gracias. Volveremos con su libro. Silfon Díaz. Pero... Un placer. Vuestros viajes... Muchas gracias. Espero que salgan los demás. Hasta Silfon Díaz. Vale, veis que Silfon Díaz está recogiendo todo. Agua. Fra. Os alcanzaré ahora. ¿Te puedo quedar en la puerta? ¿Por qué te iba a dejar solo con Silfon Díaz? ¿Por qué iba a hacer eso? Me gustaría discutir algunas cosas con él. ¿Puedo quedar en la puerta? Vale, me voy. Yo me quiero quedar en la puerta. Vale, te quedas en la puerta mirando así por el marco. Yo también me quedo ahí. Así apoyada mirando al lejos. Sí, sí, yo también. Yo me quedo ahí también. Vale. ¿Algo más? Sí, sí, qué. Un par de cosillas. ¿Algún libro representativo de su cultura que pueda...? ¿Algún autor? Cultura, su cultura. Su raza. Su gente. Los suyos. Me temo que de mi gente no hay... De los de mi raza no hay exclusiva ningún tipo de... No, me temo que en libros... No hay muchos, hay algunos libros que no se estudian desde el punto de vista exterior. En la biblioteca, pero nada que yo encuentre precisamente agradable. Si quieres encontrar libros sobre nosotros, lo más lógico sería que buscas es en la capital de nuestro reino. Es todo un viaje. Es una experiencia, es una experiencia visitarlo. Es uno de los lugares más avanzados, diría, de los planos. Tenemos una cierta costumbre nosotros como grupo. Verá. Llevamos varios barcos rotos y muchos de ellos me temo que... Me alegro. Tienen cierta manufactura astral. Probablemente algunos contengan o hayan contenido hasta que los destrozáramos elementos. Me encuentro ahora mismo en un brete a la hora de reconstruir algunos. Y por lo poco que me fue explicado por mi maestro, son grandes creadores de... Y saco los pequeños bocetos que he vuelto a hacer de lo que intento hacer. Le he enseñado sobre todo las dos fuentes de energía... Ah, pues vosotros sois los que tenéis un barco con orbes en... No. O sea, aquí claramente se ven diseños inspirados en eso. Soy un genio. Bueno, pues me alegra que seas un genio porque entonces no necesitas la ayuda de nadie para resolverlo. A la hora de dibujar. No tengo intención de robarte ningún orbe si es eso lo que tengo que robar. Entonces sí, es maestro. Bien. Como medio de energía es bastante atípico. No he visto nunca. Es bastante distinto lo que utilizamos los... Gith para navegar. Gith para navegar. Probablemente tu modelo sea mejor probablemente que los... Que los diseños de energía de los que utilizamos nosotros normalmente. Pero lo que es el diseño del barco es tosco. Piénsalo. ¿Por qué tiene que tener la forma de un barco tradicional de Exandria? Dale una forma más... Eso me preguntaba yo. Por eso, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no añadirle de todo? Puedes modificarlo. Puedes hacer lo que se llama aerodinámico. Los barcos de nuestra raza tienen la parte inferior. Tienen una zona, un segundo... Voy trazándolo mientras habla. Y dices, sí, así. Y si lo vuelves, lo cambias. ¿Ves cómo siguen así durante por lo menos media hora a 40 minutos mientras le va haciendo su jerezía sobre cómo cambiar el diseño del barco? A los 5 o 6 minutos me paro un momento. Pero así parece un caracol. ¿Un qué? Un caracol. Chia, pero este es el diseño 1. En el diseño 2 el caracol se despliega y le salen alas y parece una libélula. Míralo. Ah. Claro. Y luego se vuelve a repegar en forma de caracol. Es una forma de hacerlo. Tradicional de los Gid. Interesante. Y nada, eso. Hablo con él de sistemas de energía, propulsión, hay mejoras. Mientras el resto está esperando a Fragua con lo que parece ser una charla de un coñazo increíble. ¿Puedo dibujar en la pizarra? Yes. ¿No estabas en el marco de la puerta por fuera esperando? Sí, pero sí. Los primeros 20 minutos, Pablo. Ah, vale. Entras, claro, entras mientras están hablando. Hola, buenas. Y empiezas a dibujar en la pizarra. Yo me voy con el... Me puedo con Serna a jugar a la horca o algo, no sé. Sí, jugamos a lo de las... Cuando llegamos tres o cuatro veces, empezamos a dibujar cosas muy escenas y ya está. Arlana, llegas al templo de Melora tranquilamente, donde ves una clériga que está hablando con Arlana en el patio. Me espero. Están hablando, ves que están hablando sobre los rezos de mañana y como todavía no se sabe todos los... El sermón. Le mira y dice, no pasa nada, te preocupes, los hay mucho peores. Y se gira y dice... Hablando de mi favorita. Arlana, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. De hecho, venía a hablar de... ¿De? De cosas académicas, ¿sí? Oh, sí, sí, cuéntame, cuéntame. Yo sé que esto lo hemos estudiado, porque me suena vagamente. Pero quiero ser... Tomármelo en serio y saber exactamente cómo hacer una cosa. O sea, por ejemplo, si yo quisiera ir a un sitio concreto del plano astral, con la ayuda de Melora, necesito un objeto, un diapasón. Lo tengo controlado, tengo... Los bases los tengo, pero tengo preguntas. Si yo digo, quiero ir al laboratorio de un hombre, por ejemplo, me llevaría hasta allí o tengo que ser más específica. Es una ocasión estupenda para que leamos los libros con escrituras sagradas respecto a los hechizos. ¡Sí! 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 Muy bien, mira, este concretamente de aquí pone... Pone... Manual del jugador. Y este de aquí, otro pone... Pone... Sage Advice of Wizards. Y quizá con estas dos cosas de por medio podamos descifrar los misterios de esto. No hay nadie que confíe más que en ti para descifrar esto. Sí, yo no lo haría tampoco. Va bien. Voy a ver... Capítulo... Sí, creo que estaba en el capítulo 6. Diría, después de una hora leyendo documentos antiguos coñacísimos, en los cuales se describen momentos en los que se han hecho eventos de tipo... Te diría que sí, que podrías estar y no sabes cómo de cerca porque no tienes muy claro tendrías que... Tienes que formular específicamente el sitio, pero una idea puede ser. O sea, no habría demasiado problema. El tema es... Si quiero volver... Tengo que usar otro hechizo de salto entre planos para venir y decir... Emon, en el barco de Alexander. ¿El propio mismo hechizo me permite? ¿Tendrías que volver a lanzar el hechizo? Claro, y volver a elegir una localización. No puedes ir y volver en un instante. Ok. Es un hechizo de muy alto nivel. Estoy impresionada de que hayas conseguido alcanzar ya estos conocimientos. Has tenido que estar rezando y estudiando prácticamente todos los días. Todas las noches rezan. Muy fuerte. Salmo yo a dormir. Así no duermo. Te estás esforzando mucho. Tienes que tomártelo con más calma. No puedo. No puedo porque... Entonces, ¿no tienes tiempo para un té? Bueno, va. Un té sí. Saco una tetera. Una tetera que ya tiene el té caliente. ¡Uh! Magic. Y os tomáis un té tranquilamente mientras habláis de momentos del pasado. De cuando no estabas en clase. O de cuando tampoco estabas en clase. O de aquella vez en la que faltaste a clase. Me pillaban escapándome de clase. Un montón de momentos compartidos. Sí, sí. O de aquella vez en que se graduó tu clase. Y tú no estabas allí para la graduación. De hecho, en esa época solamente estaba con los terroristas. Sí, sí. Es como, jaja, qué bien. En aquellos momentos del ecoterrorismo. La fase. Qué bien lo pasemos. Todos tenemos cosas del pasado. Seguro que tú también en tu juventud hacías. Yo también ecoterrorista a tope. Lo que pasa es que luego ya lo fui dejando. Es una fase por la que pasamos todas. De ecoterrorista se sale. La mayoría de gente de mi clase eran chonis. Y yo me dije, no, yo soy especial. Y me hice ecoterrorista. Claro. Claro, es que reconozcelo. Sí. Los otros clérigos eran… Son muy remilgados y no hacen… Te he dicho lo que lleva la hierba del té este porque… En cualquier caso… Es una cuesta abajo resbaladiza. De gótico a ecoterrorista. No te das ni cuenta y de pronto… Yo lo imagino realmente como Greenpeace, pero con sombra de ojos. Sombra de ojos verde. Sombra de ojos verde, por supuesto. Bien, con esto, para el caer la tarde, estáis de vuelta en el barco en general todos. Mientras Val os saluda haciendo… Y Val estaría ausente. Vale, entonces… Sí que está ausente, sí. A lo mejor se ha mareado en el barco, no sé. Vale, sí. Puedo llevarnos y traernos. No hace falta. No hace falta. No es necesario. Usamos el barco. Estamos buscando un barco. Que está en el mar astral. Tenemos un barco que nos lleva al mar astral del plano astral. Nadie más está viendo la relación. Hemos traído una cosa también. Yo no. Yo no. ¿Qué? Sí, tenemos que hacer un recaudo. Un pequeño recaíto. A ver, nos han dejado un diapasonto guapo que es enorme. O sea, saca el diapasón. Lo saco de mi bolsa normal. Se lo enseño, Ana. Mira, mira. Es un bolsa completamente normal y ordinaria. Bonito diapas. Es casi un tridente, pero está muy guapo. Sí, pero le falta un… ¿Es tú, dente? Vidente. Es vidente. Es vidente. Es un vidente. Que está tuneado, pero sin atunes al plano astral. Pero nos lo han dejado a condición de que hagamos un recaudo en un barco de una gente exploradora del mundo. Un recaudo que a su vez probablemente requiera que llevemos nuestro propio barco. Porque, por lo visto, si no eres muy listo, como yo, probablemente te cueste mucho moverte. Entonces, si vas con un barco que ya tenga sus movidas astrales, pues como que no hay problema, ¿no? Te mueves más guay. Royce, tú esto lo entiendes mejor. Por favor, entonces, ¿vamos a decirles a la tripulación que vamos a llevarles al plano astral? Sí. Igual no se dan cuenta. Es probable que no se dan cuenta. Igual. Creo que haya mucha diferencia. Vale. Orden del día. Hay que ver si el barco se puede traer de vuelta. Fragua, ¿te encargas de eso, por favor? Puedo investigar una cantidad limitada de… Pero no prometo resultados. Si quieres, te puedo ayudar con eso. Tengo unos planos para el barco. Tenemos palancas, ¿no? O sea, hay un orbe y palancas. La palanquización se puede hacer. Podemos revisar las palancas, mirar las palancas. Las palancas del otro barco funcionaban que si fías algo para abajo hacían una cosa y si llevabas para arriba hacían la cosa contraria. Básicamente. ¿No? No. No. Ah, guay. Perfecto. O sea, no te lo acabas de evitar completamente. Había cinco palancas y cada una tenía una función. Vale. Y dejábamos de volar con la misma palanca. Sí, pero en plan que la volvías a dejar… Dejas la marcha del coche en muerto. En raro muerto. Al ralentir. Al ralentir. Lo encendías en ralentir. Lo llevaba de ralentir muerto siempre. Servía para eso. Pero de todas maneras, si lo del barco no nos apañara, Alana, ¿tú podías hacer algo para…? Sí, yo puedo hacer que volvamos ocho personas. Ajá. Vale, eso puede ser un problema, si no podemos volver con el barco. También está el problema de que no sabemos dónde nos va a dejar el barco. Lo bueno es que teniendo el diapasón, puedo sacar a ocho personas, al día siguiente coger con el diapasón, volver al barco, sacar a otras ocho personas. Teniendo en cuenta que somos 50, pues tal vez unos cuantos días. Unos ocho días ahí. Porque los círculos de transporte no funcionan entre planos, desgraciadamente. ¿Quién diseñaría un barco que puede ir al plano astral y lo dejaría en el plano material? No, se puede volver, se lo hemos visto ir y volver. Está claro que puede ir y volver, te soltamos que descubrir cómo. Exacto. ¿Sé cómo funcionan las corrientes astrales? ¿Algo? Ah, no, tira la arcana. 24. Vale, las corrientes arcanas sabes que son flujos de magia por donde que tienen varias consecuencias. La primera es que, por regla general, las corrientes astrales más suaves son navegables y pilotables. El problema es que cuando llegas a una zona donde hay una intensidad arcana extremadamente alta, puede tener consecuencias en las personas. Los síntomas más evidentes normalmente suelen ser locura a corto plazo, los más permanentes locura a largo plazo, hasta el punto de que sea... Estoy viendo un patrón. Es un aspecto similar a los problemas que tuvo Val de cambio de personalidad. Con la peculiaridad de que, en ese caso, concretamente, Ilum aprovechó la ocasión para tomar control de Val. Pero dirías que, en general, los problemas de personalidad a corto, medio y largo plazo son posibles si se viaja por corrientes astrales demasiado potentes. Y dirías que la navegabilidad de un barco como el Alexander en ese barco, en esta situación, es esperable. ¿Por qué? ¿Podrías, dirías que no está mal diseñado para viajar por el plano astral? Si la minotaura imbécil lo hacía, nosotros lo podemos hacer. Diría que no necesitamos 50 personas para tripularlo. ¿Podemos ir con menos gente? ¿Se puede tripular este barco con menos gente? En el plano astral, dirías que la navegación es similar. El mayor problema que piensas es... Realmente no necesitas 50 personas para llevar un barco de guerra en ninguna circunstancia, pero lo necesitas porque la gente tiene que dormir. Vamos a ver. Esto antes estaba tripulado. Esto antes estaba tripulado por una minota horachonca. y 40 kobolds. ¿Cómo de malo puede ser? Quiero decir, ¿a qué punto vamos a hacer lo peor que eso? Eso es un desafío, Mon. El próximo barco lo podemos llamar el chonco. No va a haber un próximo barco porque vamos a llevarnos este al plano astral. Vamos a petarlo en el plano astral fortísimo y vamos a volver con el barco. Cuando le robemos el barco a Rusand, ¿podemos bautizarlo el chonco delante de él antes de matarlo? Sí. Sí. Voy a comprar una botella de champán. Relevante que todavía tengo una bandera de su barco completamente ridiculizada. En el anillo de contención. ¿Por qué somos así? Muy inciso, todos nos hemos quedado sin música, ¿verdad? Sí, sí. Hace un rato. Gracias. Es que es como, no sé, o sea, como a mí me suena además, me está sonando, es como no tengo ni idea de... En serio, que es por saber si era yo o no. Ya no, pero no sé por qué pasa eso. Vale, pues vamos a investigar si el barco puede ir. ¿Cómo hacemos para que el barco vaya y vuelva al plano astral? Sabemos que podemos ir específicamente a... Por cierto, Alana, te he conseguido el nombre de la persona a la que estamos buscando. Oh, maravilloso. Pero ya no necesitamos porque tenemos el barco. Claro, pero el barco no nos va a llevar... No sabemos a dónde nos va a llevar el barco. Eso es mi problema y que me gusta, pero bueno... Entonces, yo creo que la idea es, cogemos el barco, nos vemos al plano astral, encontramos el otro barco, conseguimos la caja roja, nos venimos, dejamos a buen recaudo los esclavos de Serena y usamos tu hechizo para ir al laboratorio de este señor. Estamos yendo y viniendo dos veces. No necesariamente en el mismo día. Hacemos dos viajes. Pero si podemos no poner en peligro a más gente... Mi razonamiento es este. Es un plano. Pero no sabemos qué hay allí. Igual, o sea, quiero decir... Aquí en Exandria tenemos para viajar seis meses por mar sin ver dos veces la misma cosa. Aquello también puede ser increíblemente grande. No sabemos dónde vamos a parar. Totalmente correcto. Y sabemos que podemos usar el barco para buscar el otro barco. Pero no sabemos a qué distancia vamos a estar, por ejemplo, de la torre de este señor. O de la torre de este señor. Vamos allí. Vemos a ver dónde nos deja el barco. Y trabajamos a partir de ahí. Correcto. Sí. Le he mirado a Fragua. Asiento, queda menos. Le he mirado a la capitana. No, se me ocurre otro plan, así que... Cago en la puta, un plan por fin. Quiero investigar con Fragua la palanca del barco. Hacer los dos una tirada de arcana, entonces. O uno de los dos en ventaja, si quieres... ¿Qué te parece si yo te ayudo a poner las herramientas en orden, Fragua? ¿Se van a llevar toda la tarde haciendo eso? Lo que queda de tarde, probablemente, hasta el día siguiente que... Lo he echado de en vez. Ya. Lo imaginaba. Yo voy a ayudar a Serena, si ella va a organizar gente del barco y los líderes... La gente está organizada el otro día ya. Pero igual, no sé si podemos volver a molestar a Silfondias. ¿Cómo era? Silfondias. A Mom no se lo va a olvidar jamás. Además, este se respeta. Este nombre se respeta. Porque yo me acuerdo si era Silfondios o Silfondias. Silfondias, pues a buscar a este señor por si nos puede guiar un poco en cómo moverse por las corrientes estas del plano astral. ¿Cómo se llaman? Son corrientes más. Corrientes astrales. Corrientes astrales. Esas cosas. A lo mejor yo no puedo llevar al barco, pero alguien que sí sea inteligente. Igual le puedo decir que tienes que hacerlo a ti. Y guapo. Cuando le preguntas te dice que él no tiene experiencia en navegarlas en sí. Él nunca ha sido alguien dedicado a ello. Es un estudioso y no tiene conocimientos de... Tampoco tiene un... Pero lo que le dijeron... Cuando alguna vez preguntó por curiosidad le dijeron que tenía que sentir las corrientes y navegarlas por instinto. Eso es fácil. Eso a ti te deja salir de lujo. Serena. Sí, bueno, lo puedo intentar. La mayoría de las cosas que hago por instinto, pero... Pues ahí ya está. Solucionado. Solucionado. Y ahora vamos con lo otro. Con un 30. Veis las siguientes cosas. La palanca solo tiene una posición que es para activarla, pero tiene a los pies ocultos en una trampilla. Unas... Lo que parece ser... Un pequeño... Una pequeña esfera con lo que parecen ser alrededor un montón de discos que representan cada uno de los planos. ¡Vamos! ¡Uff! He corrido un poco y hay un box. ¡Dim son! ¡Dim son! ¡Aah! Que falta, al menos, un 27 para encontrar eso. ¡Oah! ¡Dim! ¡Fuck! ¡Dim! Vale. saltar con el barco entero a otro plano a unas coordenadas concretas del plano ahora mismo está colocado en unas coordenadas y entiendes después de un rato de UCIS que está enfocado de forma que está dirigido al plano astral entre esos planos se incluye el material es un mapa de todos los planos no es un mapa es literalmente un sistema de coordenadas en el cual puedes fijar el plano y unas coordenadas si sabes o deduces las coordenadas o pruebas aleatoriamente con lo que te dé la gana y yo lo no le digo eso te puedo evitar compartirles pregunta, el sistema de coordenadas es universal, es algo que conozcamos o es como era en el Rufio es distinto al del Rufio parece más refinado, es similar al del Rufio refinado, parece obra del creador de este sistema parece utilizar algo similar a Stargate Atlantis concretamente específicamente Atlantis no, parece que tiene un sistema de coordenadas en el cual pero el último viaje que este barco hizo fue hacia el plano material me gustaría guardar las coordenadas actuales que pone las que tiene ahora mismo son del plano astral me cago en la puta ¿qué? ¿entiendes que alguien después de viajar aquí preparó para una posible huida las coordenadas? ¿en el Alexander encontramos algún tipo de cuaderno de bitácora? no, ¿verdad? en Alexander no había un solo cuaderno de bitácora ni ningún utensilio que implicase que alguien supiera siquiera escribir vale ¿qué tal, Fragua? ¿cómo lo ves? tenemos un barco que hay que proteger este barco un diseño mucho más compacto más inteligente tenemos que descifrar el sistema de coordenadas Fragua muevo la esfera al plano material después de apuntar las coordenadas del astral o sea es cambiar la esfera y luego activarlo si quieres viajar ¿no? ¿estamos todos en el barco? sí existo ahora yo en el barco Fragua y si dejamos las mismas coordenadas que hay marcadas pero ponemos el plano material lo activamos miramos las coordenadas nuestras nuestros sistemas de coordenadas en las que acabamos y los comparamos como punto de referencia ¿está cargado el orbe? no me dejo me dejo los nueve niveles del Dridge Knight en el orbe ahora mismo envejeciendo otra vez envejeciendo 30 años otra vez el orbe está cargado está cargado porque la última vez intentó un tipo utilizarlo para huir y lo parasteis justo a tiempo estaba cargado nos llevamos nos llevamos nos llevamos a todo el mundo de excursión Fragua de repente socorro bueno y eso es la última caja chicos muy buen trabajo le doy codazo a Fragua Fragua quería quiero averiguar primero los patrones y los averiguar si hay un punto un 0 0 0 en alguno de los planos vais a estudiar más tiempo o vais a pulsar una palanca vete a pedirle permiso vale venga voy salgo a la cubierta que tal las gaviotas ya sin que me oiga grito y a serena que no no que dice Fragua que que estamos haciendo alguna balance con el barco parece parece que es poderoso parece que bueno eso ya lo sabía de antes podremos llegar a movernos por todos los planos la tripulación está toda por todos los si si quieres ir a la ciudad de latón me avisas si no sé no sé si se traduce en castellano como no he visto verdad había oído algo en una ciudad de Holanda que tenía un tío muy cabezón es que no sé si es un nombre propio como tal o en el material oficial se traduce así que si no es tío brazo o sea que pero nada que venía a tomar un poco el aire y ver si las gaviotas molestan ¿molestan las gaviotas? ¿todo bien? bien nunca molestan las gaviotas pero vale chao me voy por abajo otra vez no todo bien fragua que dice serena que todo bien que podamos hacerlo fragua ¿qué es? ¿qué es? está bajando por las escaleras si serena si estás bajando serena si claro ¿por qué? ¿en base a qué? no me va a hablar no quiero ver esto o sea me has dicho que tienes que ir a que has dicho que he viajando por los planos y se ha quedado flipado venga va eso sí tiene sentido y serena dice que está bien el que está bien no que fragua se le ha ocurrido que igual si le damos a la palanca podemos deducir en qué coordenada nos deja y entonces tenemos una primera pista para el sistema de coordenadas no es universal no tenemos que compararlo con una referencia de Exandria ¿y es darle ahora? sí pero aquí en el plano material ¿y a dónde iríamos si le das ahora? ¿a dónde te deja esto ahora? fragua lo ha puesto para no lo sabemos pero en este plano o en otro plano hay muchos planos ¿cuántos planos hay? como prefieras ¿prefieres ir a un sitio que no sepas dónde es en otro plano? ¿o prefieres ir a un sitio que no sepas dónde es en este plano? prefiero este plano ¿verdad? eso he dicho yo si es para averiguar cosas y comparar prefiero comparar en un sitio que conozco ¿no? yo solo ¡tira de la palanca! solo estoy tomando datos me están bajando a lana por la escalera yo estoy por el barco fragua sabes tan bien como yo que hasta que no tengamos una forma de comparar los sistemas de coordenadas que conocemos con este al menos un punto de partida pues sabremos navegar libremente la idea es decir ¿dónde estamos en el mapa? aquí pues esto coincide con este sitio tenemos mapas del mundo entero apunto las coordenadas giro la esfera y apunto las coordenadas que están apuntadas bueno voy a avisar a la gente voy a decirle a Caldó que se salga del agua y que se meta en el barco sí, Caldó muy importantísimo por favor Caldó al barco por favor no se puede quedar aquí ¿vale? Caldó se agarra al barco por la parte de abajo no Caldó tienes que subir Caldó que subas niño que no está agarrado ya el barco no tienes que subir ¿hay más palancas Mario? no solo hay una palanca solo hay esa palanca sabía que Caldó iba a ser una rémora se da un airecillo ahí todo el mundo se queda todo el mundo en el barco en cubierta mirando como todo va a ir bien chicos suena muy mal eso ¿sabéis lo que es tener no exportarse? pues eso va a pasar no asustarse agarraos algo por si acaso los dios nos protegen ¿no? agaxe agaxe spark los dos draconianos que están abrazados uno al otro muy fuerte os quiero tantísimo os quiero tanto están abrazados en plan muy asustados ahora mismo no, no os va a pasar si os va a dar susto meteos bajo la cubierta que no pasa nada ¿vale? se tapan con una mantita por encima podemos cantar un himno para tranquilizarnos ¿alguien conoce algún himno? empieza empieza hoy es por lo bajo Saria libertad libertad señor ese ese empieza a extenderse por todo el barco cuba ya si alguna vez os habíais imaginado nuestro primer viaje a interplanar y no era así lo habéis hecho mal ¿vale? random se saca se saca una pequeña balalaica que se ha hecho durante el viaje ¿se ha hecho una balalaica? se ha hecho una balalaica se ha hecho una balalaica ha tenido 10 días de mandar y aburrirse mandando se ha hecho una balalaica con madera y coral bueno vale no pero la idea ya sabemos la idea de Fragua si me gusta buscar si hay algún tipo de numeración buscar lo más parecido al origen al 0-0-0 vale que haga una tirada de arcana nuestro amigo y no Fragua le voy a enseñar también la numeración los datos a Serena a ver si los puede relacionar con las cartas o con algo que conoces si podemos sacar todos los mapas podemos sacar el mapa que hicimos el otro día y lo encuentras y lo encuentras encuentras claramente el 0-0-0 tienes claro que es el punto de referencia de el lugar inicial el sitio donde se tiene de referencia en en Exandria en Exandria lo puedo relacionar con algo más a ver dónde sabes que es el 0-0-0 y sabrías a partir de ahora localizar el punto que se ha utilizado de referencia en cada uno de los planos pero no tienes ni idea de dónde pudiera ser todo esto se está apuntando si todo esto se está apuntando todo esto se está anotando yo ya estoy empezando a hacer un nuevo mapa de navegación interplanar estoy haciendo ya con mis papeles Mario no es coño estoy ya empezando a documentar absolutamente todo con una mano en la palanca obviamente pero ahora cuando voy a la palanca vamos saco el astrolabio algún sitio en este plano si vamos a ir a un sitio en este plano espera y como volvemos enfrascado en ello y le doy la espalda a la palanca y a Roy mientras hablo con Serena pero no se vuelve volviendo a poner las hay que hacer dos o tres viajes no preocuparse vamos a este luego vamos a otro aleatorio exacto y hacemos triangulamos triangulamos tenemos todos nuestros mapas llegamos a un sitio usamos el astrolabio reducimos nuestras coordenadas con respecto al 0 0 0 que ha hecho Fragua luego ponemos 0 4 0 y aparecemos en otro sitio triangulamos ese también y poco a poco nos vamos acercando a Demon todo guay todo cojudo está controlado que te cagas pues esto era el interior de un volcán activo está controlado no puede ser que hayan puesto el origen en algo peligroso igual el 0 4 0 lo conseguiremos esto va a ir bien esto va a ir bien lo di a la palanca desaparecéis en mitad del vacío estáis en mitad del éter la nada y de repente notáis una sensación de atracción mientras todo el barco gana velocidad esto es normal y oís tú agarra caldo y veis un montón de agua salteando por los aires el barco está flotando empieza a caer esa agua encima más fuerte pero estamos nosotros debajo yo iba a seguir fuera hay una tormenta y oís a vuestro alrededor gritos y ruido oís el crujido de la madera miráis a vuestro alrededor veis veis que estáis hay alrededor de vosotros una estructura blanca hecha de hielo que os rodea en todas direcciones ya sabemos dónde estamos otra otra veis un montón de gigantes que empiezan a salir y a gritar ahora hoy se grito fragua puedes girar un blanco alzarse fragua puedes girar uno de los diales por favor y darle otra vez veis una descarga de escarcha que sale de vosotros que sabemos dónde intento intento rápidamente volver a dónde estaba tiraste la palanca no hay cargas mágicas el 8 uno de nivel 7 y uno de nivel 6 vale veis como mientras esto sucede veis como varios de los miembros de la tripulación se convierten en cubitos de hielo mientras una descarga de un dragón blanco no están muertos no están muertos solo están congelados de forma graciosa que acabamos de llegar de forma graciosa que nos pasa y volvéis a aparecer en las coordenadas de mon volvís a aparecer en mitad del 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 puerto del muelle del puerto del puerto y veis como un montón de agua sale eso ha ido muy bien veis como está en las lo que las joder el velamen del barco está está medio congelado está empezando a derretirse ahora con la temperatura de mon no está roto y la gente parece estar descongelando y no lo ha dado nadie ha muerto yo creo que por el momento habíamos recogido las velas porque no vas a dejarlas abiertas y no sabes a dónde coño te vas ahí pero vale me pongo enfermizamente enfermizamente a que hacer cálculos sabiendo que aquello era el círculo que vimos en el lado del desbarbo ya preocuparme de la gente que está arriba alana ayuda por favor yo estaba arriba con la gente ves ves como hay bastante gente que tiene como picotes congelados cejas cejas esas de hielo el pelo se tocan el pelo se le rompen y se quedan calvos lo típico hago una sopita y después dame sopita y esto solo es una demostración de las aventuras que os esperan veis ves a los draconianos llorando las aventuras son peligrosas ¿qué ha pasado? nos apuntamos pero lo hemos pasado muy mal lo hemos pasado muy mal que ha sido la primera vez todo el mundo la primera vez tiene un poco de miedo luego ya se te pasa va a haber otra la primera vez se te come un rabolino gigante fragua fragua de prisa repiteme las coordenadas que era en el sitio este y las de amon triangular todo y hacer todo lo posible por descifrar el sistema de coordenadas tenéis bastante claro después de todo esto como una medida bastante aceptable hacemos una de prueba fragua vamos a prepararnos para recargar el dispositivo cuando salta uno de prueba uno de prueba vamos a 6 steps te puedo llevar a 6 steps serena vale le puedo llevar tengo confianza que me la puedo llevar a 6 steps si me haces tirar tiro pero yo tengo confianza de que la puedo llevar no 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 me preparo para volver a cargar voy a decir voy a decir que tenéis la suficiente cabeza como para no liarla en meter tres números distintos en un sistema incluso comparándolos con otro sistema diferente si tenéis tenéis una idea bastante precisa ahora mismo esto lo podían operar coboles voy a llevar voy a llevar a la tripulación a 6 steps para que le pasen el día en la playa por el frío que han pasado volvéis a viajar aparecéis delante de 6 steps donde veis un montón de gente salir de sus casas me ponga a saludar requiere por cierto 5 niveles de hechizos para lanzarlo yo me gasto lo gasto yo me da igual voy a dormir en mi puta casa vamos a dormir y vamos a dormir y mañana salimos y tenemos que hacer tantos hechizos para recargar esto ves que la mayoría de genesis están contentos es una zona que conocen están no está mal no está mal no está mal no está mal porque son esclavos porque son esclavos porque son idiotas no son esclavos son tontos aviso a los televidentes mientras no me mandéis NPCs las personas que os suscribís al canal el resto de miembros de la tripulación serán genasi que funcionan como los perezosos pequeñitos de Ice Age 2 ya que referencia más concreta ¿quién se acuerda de esto Mario? ¿ves? Klaus es una persona débil y se acuerda sí sí ¿De Ice Age 2? ¿Quién ha visto Ice Age 2? yo he comentado lo que es si tenéis curiosidad podéis ir a buscarlos no vale Mario por favor por lo que más quieras ponme el mapa de Talbray ajá vale marchando una de bravas me acerco a todo el resto del grupo ¿dónde estáis? vale este co ajá sé sé cuáles son las coordenadas de Isilra si había una ruta para llegar pero esto es mucho más rápido de Isilra y de cualquier parte ¿no? os pongo directamente Exandria B de Taldori por total igualmente tenemos que hacer primero esto tenemos que hacer primero esto pero creo que la prioridad ahora es contratar algo más que marineros megarinero ¿qué quieres? quiero proteger este barco con la vida de un montón de gente la mía es la primera yo la voy a poner la mía yo la mía la pongo la pongo la pongo marineros choncos marineros chonquisimos con cimitarras brazos como arco Mon está pasando de marineros a marines sí, sí, sí a su arco la verdad es que sería lo suyo que sea que sepa pelear dime puedo usar glifos como para proteger las partes más cerca de los de los orbes y tendremos que el glifo no habíamos quedado que podía proteger el barco un barco entero ¿o cómo fue esa discusión no, más bien en una zona pequeñita dentro del barco puede proteger una zona del barco porque el barco se podía considerar como un lugar y por eso se podía dejar vale, ya está necesitamos poner un botón de emergencia en este barco dicho eso es tener la esfera cargada con una localización que nos convenga y que se le pueda dar a esa palanca en un momento de emergencia correcto así que estaría bien que se hicieran guardias y que cuando se dé la voz el arma esa persona sepa que tiene que darle la palanca y no correr hacia la palanca sino que esté ya ahí para que no le hagan a esa persona lo que le hicimos nosotros al que intentó hacer la movida puedo usar un glifo con un hechizo cargado y que lo pueda desactivar con una contraseña para para ponerlo en la puerta y si alguien no dice la contraseña ese glifo puede hacer un holperton o puede hacer el intrínseco powerwork kill powerwork kill bueno ese todavía si puedo no no puedo hacer específicamente para matar un NPC de un suscriptor si para matar al pobre caldo si no no me mates a los niños alguien quiere ir a 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 de vacaciones unos días pido amablemente a los jugadores que por favor no pidáis ir a muchos sitios de los que no hay ningún tipo de referencia ni mapa oficial por mi bienestar ahora puedo inventármelo pero respetado un poco mi salud mental bueno a ver ahora mismo estamos en seis steps vamos a mínimo echar una noche en esta zona mmm yo voy a coger un bote para ir hacia la aldea me llevo a uno quien se quiera venir pues bienvenido voy a estar allí echando tiempo con la familia tus padres te reciben te dan de comer tienen natura encebollao oh 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 tenía camarito mi madre hizo el otro día y eso estaba aquí también tu madre del rol también lo ha hecho mi madre del rol también es fantástica y con esto pues descansáis y estáis tranquilamente paséis la noche una cosa que queréis hacer o queréis proceder al siguiente día o yo paso yo paso a lanzar todos los días antes de dormir wars and guards un clásico circle of teleportation y non detection donde donde más solemos estar que supongo que era ahí y ya dentro de un año pues ya eso lo tiene que hacer siempre fragua solo lo tiene que hacer fragua todos los días durante un año para que lo que quiera hacer que es a ver lo tiene que lanzar alguien una pregunta bueno si es verdad podéis repartiros el circle of teleportation claro por ayudarle una pregunta el centro de las vacaciones en la isla tropical detenía el tiempo en el plano material no no lo ralentizaba pero era como que cada cada día no sé cuántos allí no teníamos podías pasar hasta 200 días y podías llevar hasta 200 personas pero se se dividía o sea si lleva una persona esa persona puede estar 200 días si llevas 200 personas podrías estar un día vale pero el tiempo pasa exactamente igual que en todo caso el tiempo creo que pasa igual creo que lo preguntamos la última vez y nos dijo que pasaba igual lo confirmo un segundito en cuanto porque si el tiempo se detiene nos damos un año de vacaciones a ponerle círculo de teletransporte al barco y glifos al barco guardias al barco espectrales y todas esas cosas ¿me entiendes? lo petamos eso es lo que eso es lo que podríamos hacer antes de de hacer la batalla tocha o allí nos pasamos el año pintándole pintándole llamas y calaveras al barco poniéndole alerones cromo ahí en la no envejecéis pero el tiempo sucede igualmente vale vale lo de no envejecer está guay porque Royce pero alguna cosa que queréis hacer en en este nuestro día del señor de conseguir un barco que viaja entre planos de forma guay tener sexo San Ruiz está topísimo hoy ahora es cuando algo dice Alana no tiene sexo igual está Caldo ahí o sea por ese tipo en realidad lo que puedo hacer es Caldo no da consentimiento para eso no mentira me he quedado sin ese hechizo pues nada no puedo hacerlo porque era de nivel 7 no ibas a lanzar Cambio Motions no no la mansión guapa de ah vale pero he gastado el slot así que otro día os ofrezco la suite de lujo para que hagáis vuestras cosas de una de que no habéis podido hacer todavía menos mal que Serena no está en el barco si me lo dejáis la música de sexo Mario no no me ha salido bien no me acuerdo correctamente así que se queda sexo destriculante creía que era música de sexo si una cosa tinta y ahora se van a batir en duelo por si alguien se saca la pistola va fuera del camarote con un saxofón pobre padre pero él lo está haciendo por otra cosa él no se da cuenta el mejor o peor que el hilo en mi cabeza bueno vale al día siguiente entonces nada yo dejo la diversión tengo a mi padre que se va a quedar ahí a su padre le parece bien un animal más está bien hacer cosas muy peligrosas que me puedan matar te dicen que vale pero que el animal sigue siendo tuyo y que te lo vuelvas a llevar en cuanto puedas si como mis padres reales dentro de dos días vuelves y le aman le adoran y no lo quieren probablemente probablemente le he acercado un poco a mis padres reales también oye una pregunta Royce me dio que espada me dio o que naís me dio para te di la la katana tocada por el hielo la frostbrand la tienes ahí la frostbrand vale 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 pues queda para aprovechar para yo no sé si todavía los datos completos de la armadura ya está perdón hazte la ficha en D&P y D te lo paso pues pásamelo ya y me lo aprendo me lo necesito aprender y algún día cuando haga la ficha luego cuando cerremos te lo paso por ti porque si no no te ven o sea simplemente porque me ha colgado lo tiene que ser ahora me sube mucho la armadura ¿no? con eso me sube uno o dos puntos te subirá a 17 no a 18 porque tenía la bendición esta guay de Melora de cuando me hizo a 18 es que a mí me baja un punto y si a ella le puede subir pues de acuerdo vale estaba con Melora 17 con esto 18 es como guay vas a llevarle la espada a Frago que está abajo enfrascado en mirar más cosas de este la música parece un pelín demasiado dramática para Kamala acercándole una toma Frago una katana ¿sabes? Dios entras con la katana y ves a Frago en el suelo leyendo no si tienes las manos manchadas de sangre y eras tú ¿what? si eras tú ¿qué es? vale pues me acerco a Frago oye un segundo que te tengo que dar una cosa que me lo dio el otro día Roy y se me olvidó el otro día darte y me enseñará la katana ah es de Roy ah ah la katana has gracias has visto lo que hemos avanzado si está muy muy guay ahora podemos viajar entre planos más o menos de momento Roy parece haber entendido muy bien el funcionamiento de las coordenadas sí estoy estoy orgulloso tiene motivos para hacerlo ahora podrías volver si quisieras a Marquette sí supongo pero bueno mi madre me dijo que realmente no podía volver a la tribu así que bueno pero Marquette no es la tribu hechas no hechas de menos la arena sí de hecho cada vez que pisamos cada vez que estamos rodeados de agua he hecho muchísimo de menos nadie como ahora mismo pero bueno ya habrá tiempo para volver podemos hacerlo no tienen por qué enterarse puedo recargar el orbe si te apetece un día pasamos la noche y antes de que despierten podré traernos a donde estuviera tendrías que tú estás seguro de que no se darían cuenta no a tiempo supongo se podría probar algún día a ser posible donde no haya un gusano y eso puede pasar ¿cómo de comunes son esos gusanos? se va de la habitación camina afuera y nunca jamás como de comunes son se ha quedado le has insultado a ella y a todas sus creencias mon no se te oye no mon está muteadísimo está muteado que nos preguntaban en el chat que porque tenemos cosas en la cabeza otra vez y es porque cuando pasan cosas de los backgrounds o cosas de los ships nos ponemos cosas en la cabeza porque es una la historia son cosas interesantes o intensas o es en plan eso es como cuando las las señoras y la gente que está marujeando está en plan al principio no nos escondíamos y nos poníamos cosas para esconder nos poníamos mantas y poco a poco fue degenerando y ahora nos ponemos cosas en la cabeza ha evolucionado me pongo algo en la cabeza y esto ya yo estoy esperando el momento de los malabares con cosas hechas de fuego estas de no en llamas estas de fuego un momentito Clau espera que lo está petando tres hostias después al móvil se le ilumina la si se le ilumina pero no no ya no existe Clau ahora si medio existe creo creo que era una pregunta muy personal no puedo volver a preguntar por gusano a ver no no ya estoy sí ahí hola hola perdón que se me ha ido no pasa nada a la mierda todo hasta dónde habéis escuchado porque yo estaba como de comunes son los gusanos como de comunes los gusanos y ya nos hemos quedado en plan si era una pregunta muy personal no hace falta no no es que sea personal es son más o menos frecuentes ya ya estuvimos con uno así que pero sí podríamos podríamos probar algún día además que que iban a hacer una vez que ya lo hemos hecho que nos quiten lo estudiado cada vez suenan más arrois hacer ese tipo de cosas de bueno vamos a probar para adelante ¿ahora? no 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 digo que que podemos no digo que hacemos las mismas cosas de roi de rois de eso vamos a ir para adelante sin miedo ¿crees que a roi se le está pegando algo de puede creo que a todos se nos está pegando un poco de todos creo que es lo que lo que necesita este grupo aprender los unos de los otros así que me parece bien que que hagas esto creo que me alegro no por parecerme a rois en concreto ya ya entiendo pues entonces cuando terminemos este asunto ya si quieres un día lo probamos gracias las estrellas son bonitas sabes que la primera vez que las vi fue con vosotras ¿así? las había estudiado era parte de lo que me propuse estudiar pero verlas es diferente ¿y qué te parecieron? ¿cómo fue esa sensación? va cambiando todo cuando las lees cuando las estudias piensas que las puedes coger en la siguiente página cuando las ves piensas que son inalcanzables pero cuando trabajas con lo que has estudiado te das cuenta de que puedes llegar a él ¿podemos hacerlo con este barco? no lo recomiendo porque te mataría ni eso ya es un detalle que digas eso pero pues es interesante porque en la vida me habría imaginado que sería capaz de hacer esto me dices que esto hace 10 años iba a estar con un grupo de amigos en un barco que se mueve a todas partes de transportándose incluido el plano astral y no me lo creería ahora que estoy cumpliendo un sueño que tenían antes la parte del barco la parte de tener aventuras y viajar y ver el mundo viajabais no viajabais con por el desierto y los que eran mercaderes pues viajaban a a las ciudades a vender sus productos y tal pero no no vi nada más que arena en mi vida hasta que me fui claro espero que no me refiero para ver más cosas que como siempre nos pasan muchas cosas y no no hay tiempo para hacer cosas cuando estás preocupado por morirte que si quieres viajar mucho si a ver que me gustaría hacer estos viajes sin riesgo nos nos podríamos quedar el barco después no creo que Roy tenga más planes que quedarse el barco para él pero algo he estado investigando y bueno es posible que si todo sigue como seguimos y que eso que igual dentro de un tiempo podré ser capaz de teletransportar yo y otras personas sin barco o sea que si y eso no haría falta el barco que podríamos viajar todos los dos y todos todos o sea que faltan detalles del conjuro pero que sí que más de una persona puede pero si solo una también además de mí pero más vale estás diciendo que podrías viajar con otra persona más eso a cualquier sitio eso y quieres estás proponiendo que vaya contigo a viajar a esos sitios o sea que podría ser cualquier persona que no digo que seas cualquiera me refiero que sí o sea podría llevar a Roy que no es que quiera llevar a Roy pero sí o sea si hace falta pero no que es o sea que sí pero que querrías llevarme contigo sí claro o sea si si haces falta o no o sea si quieres pues me encantaría gracias a ti por 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 ponerme la idea y por por estar tan atento o sea está ahí no es no es ahora no puedo o sea que igual no lo logro o sea que igual me muero o o o o o intentaré que no le voy a interrumpir dándole un abrazo oh haya mucho al fin algo gracias te tomo la palabra así que cuando cuando quieras cuando esto acabe me llevas a donde tú quieras será el motivo más fuerte que tenga para no morir me quedo un ratillo ahí abrazada le doy unas armaditas deberías irte a descansar ya que vas trabajando mucho rato y tenemos mucho que hacer mañana a ver donde acabamos mañana terminaré esto y descansaré algo pero descansa vale bueno yo voy a irme a descansar te dejo aquí con tus cosas descansa lo mismo digo buenas noches y me tiro voy a tardar un poquito una pieza más y terminamos los sumas a los dos y y siguen digando peor que yo sí sí son tontísimos te llevo pero si hace falta no sé si no pues bueno bueno como que me gustas es una tortura pero bien al día siguiente por la mañana es que eso me ha matado son lo peor son lo peor es la mañana del día siguiente bien te voy a juros ¿qué vais a hacer? buenos días buenos días buenos yo yo he dormido en mi casa o sea yo estoy preparando el bote por favor a estas noticias se dice que ya has llegado con el bote y te has subido al barco a ser la capitana se nos abre un mundo de posibilidades amigos un mundo entero nuevo un mundo entero nuevo podemos llegar a los portales a las grietas que queremos cerrar rápidamente podemos ir a conseguir una concha de teletransporte rápidamente podemos hablar con Clarion para que se convierta en nuestro nuevo tripulante proteger el barco mientras nosotros no estamos en él ¿qué está haciendo este dragón? podemos ir a buscar a mi hijo es súper bajita ¿qué estaba haciendo Clarion? con la barra suyo podemos hacer la gramos pero me gustaría si para nada iba a decir que me gustaría mantener no un secretismo absoluto pero en el momento que desvelemos a Clarion o a al frente de la guerra lo que es capaz de hacer el Alexandra lo van a convertir en parte de su maquinaria bélica no se da igual espera con no decírselo o con ser parte de la maquinaria bélica con ambas cosas de momento deberíamos empezar a fondear lejos de los puertos y buscar otras formas de llegar a las ciudades deberíamos a tener cuidado porque en el momento en el que se den cuenta van a querer usarlo para la guerra y a nosotros nos hace un poquito de falta proteger no es que nos haga falta es que este arma es un arma increíble mucho más lo que queríamos para quien quiera que lo tenga y no se confía en nuestras manos más que en las de cualquier otro pero claramente es una bendición de Bahamut o del dios en que creáis soy yo aquí un proselitista yo a tope yo a tope con vuestros dioses tengo problemas Melora me tocó la cara más maja de ella pero de momento seguimos con el plan que teníamos con el plan que teníamos si a la vuelta queremos mirarlo de las grietas por lo menos ya no está el problema de que vamos a tardar un millón de días en llegar el problema es a ver que nos encontramos a llegar soy el primero que está deseando dejar de hablar y pasar a la acción pero cambia esto en algo la idea de usar el barco para localizar el barco al que nos ha mandado localizar el barco que es nos han mandado a localizar el 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 ah dices el barco de el de la caja de el inert el inert igual podría hacernos aparecer en ese barco bueno en el barco ah dices a nosotros solo vamos con el barco al plan astral y después nosotros nos transportamos si queremos proteger el barco no nos lo llevamos a pelear con otro barco que no sabemos que intenciones tiene lo dejamos aquí y nos aparecemos en el barco de este señor ya vemos el nombre del barco lo podemos intentar y decimos hola venimos en son de paz sabemos el nombre del capitán pero si aparecemos de repente igual no se lo toman bien nos han dicho que el barco está ahí en exploradores así que igual no nos pueden meter tremenda paliza pero si son exploradores en plan como nosotros pues igual si nos pueden pegar tremenda paliza podemos hacer y aparte que aparte el plan para coger la caja es hablar con esos exploradores si podemos obtenerla por forma pacífica sería lo preferible lo digo porque ese hombre dijo que no era bienvenido en ese plano si no podemos decir silfondias y no se como me las voy a apañar para no decir silfondias teniendo la oportunidad de decir silfondias así que a lo mejor lo de oye tenéis una caja que necesitamos ¿por qué la necesitáis? igual que lo que decimos es hacer un plan de distracción y exploración del barco y si empezamos por aprovechar los hechizos de alto nivel de Alana para hacer las dos cosas a la vez nos vamos a los alrededores del laboratorio desde allí mandamos un sending a no sabemos a quién al capitán al capitán sabemos el nombre del capitán ah sí podríamos intentar ponernos en contacto remoto con el capitán y decirle mire usted está interesado puede no funcionar no sabemos mucho de este hombre pero igual si cuela intentamos acercarnos pacíficamente y decir queremos comprarle un libro y mientras tenemos tiempo para explorar el laboratorio mientras tanto el barco se queda aquí en el plano material donde no sé si me gusta que una parte de nosotros esté explorando solos en el laboratorio porque no sabemos qué hay en el laboratorio y si va a haber gente ahí no 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 hablo no hablo de separarnos entonces no te he entendido bien hablo de ir contactando eso es a que estemos todos explorando el laboratorio y mientras tanto mandemos un mensaje en plan eh hola tenéis un libro que nos necesitamos queríamos comerciar vale vale ok no nos ha dicho de que va el libro ese ni nada no está en una caja roja con un dibujo de un hipogrifo mantícora no no era una señora es una señora es una señora con brazos chongos sí sí esto es así bueno qué vais a hacer entonces es ahora o nunca es ride or die qué vais a hacer o sea si podemos ir o volver cuanta menos gente pongamos en peligro mejor yo por mí vamos nosotros voy a hablar con caldo el caldo salió uy uy me sigue no volvemos volvemos mañana como muy tarde es Rami el que manda cuando menos estoy mandando no es caldo no tú y yo caldo tú y yo no nos entendemos mañana volvemos tenemos que hacer las movidas y volvemos hon 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 a quien te va Royce le digo tú a lo tuyo tú sigue nadando vigilando las aguas y todo eso sigue nadando te voy a matar no me arrepiento de nada al momento en que se me ha autorizado usar caldo como nombre no puedo volver a ver bien qué hacéis entonces nada le diré a la tripulación que se puede entrar por ahí que vigilen bien Sheld Steps si no sé al cabo de 10 minutos tenéis a toda la gente formando una barrera protectora de Sheld Steps y están calando el comba ya muy bien que por ahí estaba también la tribu esta o el pueblo este de los tritones ¿no? estaba gente no sé si quieren hacer una visita o lo que sea que tienen permiso de ir a localidades cercanas que no se vayan muy lejos porque tenemos que volver que no abandone en la provincia y siempre distancia de seguridad así sí y poco más pues al laboratorio de Lurian Rey en el Renyeldant ¿Renyeldant? ¿verdad? te tienes que mirar esa tos fragua ¿no te parece? ¿qué? ¿tienes órganos vitales? o como es igual es igual de acuerdo Alana por favor formula a dónde quieres ir si vas a lanzar este hechizo ¿cómo se llamaba el señor este? Lurian Renyeldant cojo el diapasón me concentro enciendo mis piensos y mis historias al laboratorio de Lurian Rey en el no bueno sí eso sí se abre se abre se abre un portal Lurian Rey en el Lurian Lurian ¿qué? aparecéis aparecéis en el plano en el plano de fuego y bueno en el plano astral por favor por favor ¿veis como Alana empieza a emitir una luz que se transmite entre todos vosotros esto va a salir mal en el centro donde estáis cogidos de las manos aparece un pequeño hazeluz que os aspira a toros y estáis viajando notáis durante un segundo la resistencia al cruzar al cruzar el plano material y dejarlo atrás y viajar a toda velocidad por los planos luces de colores en todas direcciones mientras viajáis y aparecéis flotando en mitad de un enorme enorme plano formado por un mar plateado que prácticamente es cielo a la vez que océano a la vez no es líquido pero estáis como en una sustancia que os rodea por todas partes miráis en todas direcciones y en todas este brillo plateado que llena el aire y de repente dejáis de saber moveros con la fluidez que tenéis normalmente y empezáis a notar como estáis en mitad de una zona extraña flotando y lo aún más extraño miráis y veis como a unos 50 100 metros no sabréis calcular la distancia es raro en este sitio veis ante vosotros una gigantesca torre la torre medirá 40 50 metros de altura y está unida a lo que parece ser una base que cuando la miráis veis como está girando y moviéndose esta enorme piedra que empieza a moverse y veis que no es una piedra veis como una ráfaga de magma salta de la base de la torre y veis oís de vez en cuando ruidos de lo que parece ser algún tipo de sistema de percusión de un taladro suena mientras veis como saltan chispas y ves como al girar esta estructura veis un enorme ojo petrificado de una criatura con el cuerpo alargado como si fuera una especie de gusano con pinzas en las manos y veis esta gigantesca criatura muerta que se parece a Slar Craciel de menor tamaño y veis como mitad de esta torre se alza ante vosotros majestuosa negra entera de un metal extraño estáis ante la torre que tú fraguas reconoces como la torre en la que habías estudiado pero está en este plano y estáis en esta situación la muda de piel de Slar Craciel o algo dirías que es una torre situada una torre de hechicería situada en el cadáver de un una criatura como es Slar Craciel pero el cadáver en plan huesos o es el cuerpo petrificado en este momento veis como se empieza a mover esta estructura y a desplazarse lentamente en vuestra dirección y aquí lo vamos a dejar como que en nuestra como que en nuestra o sea en plan ha cambiado algo estaba girando para allá y era girando para girarse y era del todo se ha quedado quieta y empieza a avanzar en vuestra dirección hasta la siguiente sesión pero la cosa petrificada la torre entera todo todo el conjunto viene la siguiente sesión que no es la semana que viene dentro de dos hay que hablar de esto Dios que horror la semana que viene no hay es tu culpa es verdad la semana que viene no hay recios y probablemente la semana que viene el lunes tampoco haya memorias de Areya lo pensaré lo pensaré sí lo pensaré porque me parece que el papel de Rhaen en esa sorry en la semana que viene liada veremos pero pero como cada vez que tenemos pausa de los recios probablemente haremos algo vale tenemos una campaña de Blades in the Dark por ahí medio abierta tenemos a nuestra Leticia medio convencida de dirigir sombras urbanas hay un un juego de Fortune in the Dark que me interesa mogollón probar tenemos muchas cosas también podéis también podéis solicitar los subs si queréis ver a Mon bailando con un hula hop durante tres horas puedo estar tres horas bailando con un hula hop es mentira no puedo hacer eso ni aunque estuviera dispuesto a hacerlo ponés el hula hop al lado y bailas bailas son tres horas de Mon bailando bailo con el hula hop como si fuera una pareja soy yo bailando con el hula hop llegamos a 50 subs antes del martes que viene Mon se compromete formalmente a hacerlo y nada más muchísimas gracias como siempre por disfrutar de las reacciones con nosotros estas personas tantísimas personas y bueno lo que no son personas y bueno si estar con nosotros viendo como una furra y un robot intentan ligar no es satisfactorio yo ya no sé no sé qué entregarle al mundo qué queréis de nosotros qué más queréis de nosotros que se cojan de las manos que estéis salidos recordad que en nuestro servidor de discord que tenéis el enlace abajo en twitch y en nuestro twitter avisaremos de lo que sea para la semana que viene y nada más buenas noches os queremos hasta la próxima suscríbete chao bye bye chau